Esto es histórico, y después se han dado cuenta porque es histórico. Un aplauso a todos los presidentes de Compratilidades. ¡Oh! Presidentes, pueden pasar a la calle. Bueno, no sé si pasar, pero le paso a la calle. Hay diferentes presidentes de Compratilidades. Esos son los nombres que están ahí, que están aquí en el estado. Le damos un abrazo a los presidentes de Compratilidades. San Juan de las Peruanas, Arroyo Londo, San Isidro, Román Carrizo, Los Kilómetros. ¡Vengan todos para acá! ¡Vengan! Ahí están los presidentes. Bueno, bueno, que otra vez ya tienes una plurita. Pero si ellos quieren que se presenten, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí están los presidentes. Son diferentes presidentes de diferentes partes. Gracias. ¡Adiós, honor! Es Compratilidades. Yo tengo un complemento con los presidentes de Compratilidades, muy grandes. Gracias, hermano, a todos ustedes. Son líderes de líderes. ¡Guau, guau, guau! Así que gracias a todos ustedes. A ver, a todos ustedes, yo sé que son ya, entiende la par, con el pequeño tío, pues, ya, no está, que me entiende ya, pero, gracias, mi hermano. Ustedes son personas en todos los padres. ¿Tienes los padres y pastores que están ahí? Claro, guau, guau, guau. La representación de Obispo está la representante de Obispo, Sabino, San Isidro, oh, guau. Los dos excusas. Qué honra. Exacto. Gracias, gracias a los que honra. Pero aquí está la presidenta, la memoria de allá de ser también. Y no, no, está aquí ya. Está aquí. Está aquí. Guau, está cobrante. Ahí hay un himno que creo que lo cantemos aquí, que es un himno de guerra, y es para todos nosotros, Cristo libera. Todos ustedes, ¿ok? Entonces, y lo vamos a colocar el himno, lo pueden colocar, lo favor, aquí. Vamos a prepararnos ya para lo que viene ya. Porque yo sé que la vida de ustedes, igual que la mía, o sea, como fue cambiada, también va a ser cambiada a partir de ustedes a partir de hoy. Amén. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, yo sé que hay un himno, casi uno, hay uno que no ha escuchado esta clase, pero aquí te van a favorizarse, ¿ok? Y ustedes pueden seguir con a mí que ya no van a hacer aquí. El ejército. ¿Listo? ¿Listo? Esto es ejércitos. A ver, todo aquí, llaneros. Un ejemplo, vamos a la pirámide, algo ahí, me encanta, vamos. Un ejemplo, vamos a la pirámide, algo ahí, me encanta, vamos a la pirámide. Un ejemplo, vamos a la pirámide, algo ahí, me encanta, vamos a la pirámide. y el mundo se queda bien, en la sangre de Cristo y de la tierra, de gloria, victoria, mujer, de gloria, Dios, al mundo, y el mundo a la iglesia, la mata, a la calar, Cristo, libre has aquí para los ciudadanos, Dios, los benditos, así, Dios, no hay mal, nos cont cycle en el poder, la guerra de la cinqudadero, por el poder, A buscar la libertad con la fuerza del amor Y a tu libertad de ser que no es la que es un favor Y a tu alegría en todo, yo lo llamo, yo lo llamo ¿Cómo que reto? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Que el mundo se encadena y que el mundo se entienda bien Que la sangre de Cristo se vea Que el mundo se entienda bien Que el mundo se entienda bien Que el mundo se enlace bien Que el mundo se entienda bien Y a tu libertad de ser que no es la que es unamiento Que el mundo se entienda bien Señor. Con su gloria, victoria, alucinón Con su gloria, victoria, alucinón Este es glorioso, es glorioso, es glorioso Y ese himno es una letra tremenda Ese himno es tremendo Es una letra de este ministerio que es tremenda Y ese himno, incluso el autor de ese libro De ese himno, Efraín Bayona, es tremendo Es grande, es grande Bien hermanos, entonces ya desarrollo Aquí va a haber, aquí va a vernos Lógicamente la palabra de Dios Y al final vamos a hacer también liberación Porque hay que ver las evidencias Ya, vamos a ver el poder de Dios aquí al final ¿Si? Para gloria a Dios Esto, entonces va a haber liberación Salidas de la guerra aquí ¿Por qué? Esto es evidencia tremenda Bien hermanos, como saben ustedes Hay un gran problema a nivel mundial Hay un problema terrible Que requiere solución Y esto es, no solamente aquí, no solamente un barrio, una ciudad No solamente un país, sino en todos los países del mundo entero Donde hay un problema tremendísimo Tremendísimo La gente tiene que conocer a Jesucristo No conocer a Jesucristo, eso implica, eso es infierno Entonces, como todos vamos a fallecer Todos Entonces el problema es, también nos abarca a todos Hermanos, miliares, el mundo entero Porque sabemos que hay infierno y cielo Y todos vamos a fallecer Todos vamos a confrontar a ese momento de la muerte Entonces es un problema tremendo que hay Por eso hay, por eso, que tenga solución urgente a este problema Actualmente se mueren diariamente de la gente Diariamente mueren, mueren Y la mayoría de la gente que muere hoy en día Va para el infierno Va para el infierno Sabemos que hay más O sea, un infierno Pocos, pocos, salvos Y es un mal terrible que hay que solucionar Dios sabe eso Y los únicos facultados para solucionar ese problema Somos nosotros los cristianos En la iglesia Quiere decir que yo tengo que tener Una responsabilidad ante Jesucristo De predicar a Jesucristo A cumplir la gran comisión Porque la gran comisión no ha caducado Está vigente El mensaje de nosotros, de todos los cristianos Es que colocan a Cristo Jesús en la gran comisión Hacer la gran comisión, gran comisión Así que actualmente hay muchos que actúan Como si la gran comisión fuera ya caducado Como si no se hiciera No, está vigente la gran comisión La gran comisión ya es existir Todos los tenemos ya Porque con Cristo Jesús De ahí afuera Tenemos que cumplir la gran comisión Alcanzar a los perdidos Ese es el punto preciso Con los otros cristianos Esa es la realidad de los otros cristianos Esas profetas, pastores, de la vida Lo que sea Todo, todo, todo Es la gran comisión Alcanzar a aquellas personas Este es el centro del evangelio De hecho sabemos que el centro del evangelio es Jesucristo Y del centro de Jesucristo Todo el evangelio son cuatro evangelios Y de cuatro evangelios Es lo que Jesús Son la prueba de salvación Salvación Redención Y para el cielo Pero para todo eso Se requieren hombres y mujeres Para cumplir la gran comisión No quiere decir que usted no es Con que yo no voy a la gran comisión Efectivamente Pero es que hay muchas cosas Que están pasando Y tenemos que poner las pilas Si usted sabe muy bien Cuántas personas hay aquí Cuántos millones de personas hay en esta ciudad Cuántas personas hay en su barrio En su localidad Donde es usted Cuántas personas hay Saquen estadísticas Cuántas personas hay Que conocen a Cristo Y cuántas personas no conocen a Cristo La mayoría no conocen a Cristo Creen conocerlo Pues no conocen a Cristo Entonces el problema es Es mayúsculo Está ahí Está ahí Está ahí Cuando Cristo Lo que pasa es que Ha hecho La mayoría La mayoría No quiero pecar acá La mayoría Ha hecho la gran comisión Ha cumplido la gran comisión Pero no tan eficientemente Como debe ser Y entonces voy a decirle Por qué no tan eficientemente Al dar la orden a Jesucristo Vayan a la gran comisión Vayan a toda la nación A todas partes Vayan a predicar a Cristo Todo el mundo Buenas pruebas Eso Requiere Ir donde ellos Pero Cristo Antes de enviarlos A la gran comisión En esos hombres Y mujeres Que a otros Quiero representar Los apóstoles Por el que murió Resionó Jesús Digamos los once Ellos A los otros No representan Esa onda Que Jesús Le dio a ellos Pero también es para nosotros Cristian Pensando en el futuro Entonces Cristo ahí Cuando nos envió No nos envió vacío Incluso ahí dice La gran comisión Dice Dice esto Y estas señoras Seguirán a los que creen En mi nombre Que van fuera demonios ¿Por qué Cristo Le dio la gran comisión Le dijeron En mi nombre Que van fuera demonios? Bueno bueno uno ¿Por qué? Porque se habla de demonios Es porque hay demonios Hay demonios Le dijo a ellos A nosotros Hay demonios Número dos Si Jesús Dice en mi nombre Que van fuera demonios ¿Por qué? Porque el único nombre Que puede echar demonios Es en el nombre De Jesucristo No hay otro Entonces La gran comisión Implica eso Ahora veis Si es Jesucristo A todos Estos Estos Seguirán a los que creen En mi nombre Impulsarán demonios Esto es para que creen En Jesucristo Si ustedes y yo Somos de Cristo Ya tenemos Esa orden Para nosotros hacer Tenemos ese ADN Querramos o no querramos Tenemos ese ADN Los únicos Que pueden expulsar demonios Somos usted y yo Los únicos Los únicos Ustedes factores Los de su congregación Todo Todo aquel que tiene Tiene la facultad Para expulsar demonios El problema es este Si no expulsan Los demonios Entonces ¿Quién los va a expulsar? ¿Quién los está impulsando? Ellos vienen a robar Matar y destruir A dividir iglesia A enfermar pastores Y a hacer tantas cosas Los hijos desobedientes Están destruidos hogares Vienen a robar Y destruir en ellos Entonces Los únicos facultados Para eso No somos nosotros Cristianos Pastores Los cristianos general Porque queremos Jesucristo Entonces tenemos que hacerlo Si no lo hacemos Hay un problema tremendo Y eso es lo que ha pasado A nivel mundial La mayoría No está impulsando Los demonios Cuando Cristo Les envió A ellos Les dio Armas Ustedes saben Ustedes saben Que la palabra de Dios ¿Cuál es la palabra de Dios? Fuertemente Jesús les dio Pobre autoridad A la iglesia Estamos Todos creen Pobre autoridad Si Cristo Nos dio Pobre autoridad ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar Poder Y autoridad Vamos a necesitarlo ¿Y por qué vamos a necesitarlo? Porque vamos a ir A los perdidos Vamos a la gran comisión Vamos a ir A ese reino De tinieblas Que también tiene poder ¿Entienden? Ese reino De otra moda Hablar de Cristo Es un reino De demonios Que tiene poder Para otro Ir a hacer la gran comisión Tenemos que ir También vestido De ese poder De Jesucristo Para ir allá A los perdidos Pero si no Actuamos Con el poder De Cristo A veces creemos Pero Todo cristiano Tiene Podría autoridad Ustedes Tienen un Podría autoridad Pues si no lo usamos O de los Que tenemos Podría autoridad Que sabemos No lo usamos Como si no Tuviéramos Poder y autoridad Y lo marido Aquí de nosotros Y me incluido yo También Estábamos así Y yo predicar el evangelio Seros cristianos Todo así Y yo pero no sabía Estas armas Que ahora Que tenemos ahora Y a ustedes Se las vamos a entregar Y entonces La consecuencia Era tremenda Para mí Y para muchos De ustedes Si no hacen eso Cuando Cristo Envió a esos hombres No los envió Así Aparecieron A la noche A la mañana Y vaya A la gran comisión Y se convirtieron Hoy Se convirtieron Hoy A su tanja A su rito Y vamos A la gran comisión A expulsar Demonios Vayan a todas partes Vayan allá A hablar de mí No Sus hombres Pasaron tres años Con Jesucristo Con el maestro Con el maestro Con Jesucristo Aprendiendo De esto Viendo a Jesús De primera mano Jesús No expulsaba Demonios Jesús También se llamaba Parte de ellos Viendo un milagro Todos Todos Ellos pasaron Ellos fueron Entrenados Por Jesucristo Y ustedes saben Muy bien Que fue así Cuando Jesús Le dio A setenta Y setenta Y setenta Y dos Vayan 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 Y regresaron Ellos contentos Ustedes saben Que es así Cuando fueron El patrimonio Galareno Y fueron Con Jesucristo En todos Vieron Con Jesucristo Ellos estaban Que Siendo preparados Siendo preparados Con Jesucristo Iglesia Ese es el modelo De la iglesia De nosotros Ese es el modelo Que debemos hacer El evangelio De Cristo Hay que ser El evangelio De Cristo No otro evangelio El evangelio De Cristo Que Que colocan A Cristo Jesús Que haya Poder y señal Porque Jesús Lo hizo Es que Jesús dijo Así como mi padre Me envió a mí También lo envío Le doy por día Autoridad A todos ustedes Vayan a hacer la obra Y ven Con nosotros Ese es el modelo Para usted Para mí Para su congregación Para todos Ese es el modelo Nosotros Hay que hacerlo Si no lo hacemos Ya hay problema Ya Porque la gente Como va a conocer Ahora bien Es importante esto Porque Cristo Le dio por día Autoridad a la iglesia Hombre Porque el poder Autoridad Es una herramienta Acesaria El poder Autoridad El poder Es una herramienta Que nos va a ayudar A cumplir efectivamente La gran condición La liberación Lo que tenemos acá Ustedes Acá La liberación Todo el señal y prodigio Es herramienta Lo usó Incluso Lo usó Moisés 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 Como yo voy a Faraón Que dejan Mi pueblo Y si me va Que me tienen En la mano Porque Serpiente Mientras la mano acá Poder Poder De autoridad Entonces Es un algo necesario Que tenemos Que implantar A nosotros Hay que hablar De amor Sí Claro De evangelio Claro Sí Porque hay de poder Jesús lo dijo Si no creen Por mis palabras Es que hay dos formas Para que la gente crea Si no creen Por mis palabras Que eran ahora Por la señora De ser impinados Y Jesús lo dice Solo poca gente Echando demonios Eso es importante Para que la gente crea Porque prueba la gente Que la incredulidad La gente Prueba la incredulidad La gente Ok Le habla Le habla Le habla Pero también Le habla Pero sermones Ceremonia Y van a ir por aquí Por allá Y van a ir a la iglesia De vez en cuando Pero si Cuando ustedes Se muestra El poder La cosa A otro punto Querer Entonces Es necesario La iglesia Hacer el mandamiento Nosotros Esto es un pino Esto es lo que Ustedes bien Ustedes están Por otra palabra De Dios Hay que hacerlo Si queremos Ser la gran convención Hacer la gran convención Efectiva Tenemos que hacer Eso Tenemos que usar El poder De Jesucristo Ahora bien Yo lo que digo Ustedes Lo digo Con autoridad Un número uno ¿Por qué? Porque no usa La palabra de Dios Y ninguno Ustedes pueden Focar lo contrario ¿Por qué? Porque lo dice La palabra de Dios Y si lo dice La palabra de Dios Eso es Es un pino ¿Sí o no? Lo que dice La palabra de Dios Voy a hacer Está ahí Está ahí Está ahí Eso es verdad Lo que digo Es verdad Otro punto Que digo Que es verdad Es por mi autoridad Que tengo yo En el propio Testimonio Y nadie Y nadie Y nadie puede Resultar eso Porque yo lo viví Yo predicando El evangelio Yo no sabía Esto es lo que conozco Hoy Y lo que vamos a entregar A todos ustedes Yo predicaba el evangelio Estaba bien casado Con mi esposa Con mi reina Mi esposa Se llama Gladys Pero le digo Mi reina No es una reina A ver El esposo Diga a su esposa Reina Es una reina Denle un aplauso A su esposa Eso es un punto Que tengo que hablar De yo en parte Porque a veces No honramos A nuestra esposa O a veces A la esposa No honramos A la esposa Y hay problemas Ahí Siempre Honrar Es darle valor La persona sienta Bien Atragable La persona cocina Oye Gracias Por la comida Sabrosa O sea Un detallito Un detallito Un abrazo Un abrazo Entiende Es cosa de detallito Son importantes Pero Pero mucho Lo fallan Y a veces El hogar Sube todo Frío Todo Sabe Palabra Yo todo Pero frío No 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 Siente Que hay La comunicación El amor En la pareja Es otro punto Que Dejo Tiempo Salud Bien Se con La nueva Nueva Esa Yo Yo predicaba el evangelio Y todo bien Estaba en santidad Santidad Predicaba el evangelio Con muchos de ustedes Pero yo estaba mal Estaba enfermo Mi hermano Hermano Yo A mi Más de tres veces Tres veces Perdón Tres veces Me lloró a mi De emergencia Al hospital El 911 Con taquicardia El corazón Bum 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 Llegaba un paramédico A la casa De rapidez Van pagando Para el hospital Taquicardia Mi hermano Estaba Roy y Muñoz Mi hermano Que estamos yendo A un reino Demoníaco De satanás Y aquí que está Está acá En Tahiti ¿Tú sabes cómo es el cuento acá? La que yo Entonces yo Tiene estaquicardia Mi hermano Aquí aquí Ha sufrido Sufetaquicardia Es tremendo Es horrible Hermano tremendo Que sufrido Dolores físicos Mi hermano Me acostaba Y me anexaba Con una Una dolencia De la espalda Y me tumbaba Y la pierna Y toda la pierna Y casi No podía caminar Mi hermano Unos dolores Tremendos Y sabes Que los parados Los recuestos Que uno se acostumbra A eso A los dolores físicos Fueran terribles Tremendos Lo que yo Fueran tremendo Y más cuando iba a ser La obra de Dios Me tumbaba Me tumbaba Dolores ¿Qué tal sufría yo? De alergias La nariz Eso es el que te da perfume Y de siquiera Era el Torno Torno Cualquiera Será tremendo Las alergias Que me sufría yo ¿Alguien sufre aquí De alergia? Hay gente Que no puede ni comer Nada Está déficit De la comida Si lo que preparó Dios Es bueno Tremendo Y no quiere decir Que está en pecado Está en santidad Pero tenía ese Problema yo ¿Qué tal sufría yo? Cansancio Un agotamiento Pregnado Para yo Mi hermano Yo hice A proporticia A vos Inés Esto la vida He hecho de fuente Y me ha alimentado Bien Proteína Y todo Pero aún así Un cansancio Hermano Guau Un agotamiento Y tomó vitamina Y aún así Nada ¿Alguien sufre aquí De eso? Usted es pastor Díganme la verdad Porque la verdad Nosotros aquí vamos a ser Libres de muchas cosas Esto aquí hay conciencia ¿Entiendes? Aquí somos Aquí vamos Porque el enemigo Está dando tanto Garrote El enemigo común Ah bueno ya Eso no es correcto Porque Cristo En Cristo tenemos Una vida abundante Porque Cristo Lo va a Dios Eso es verdad Porque usted va a salir De todo eso Porque aparte Que afecta A la salud Afecta Cuando alguien Hay enfermo En la casa Afecta A la esposa O la esposa A los hijos Porque no es enfermo Va a tener el bolsillo Va a poder ir a trabajar El bolsillo Afecta Es terrible Y le se cuento Ya Va a ser Su mamá Mi familia Y con Dios Para el hospital Con el taicardia El corazón acelerado A veces me acostaba Y me acostaba Yo decía Porque mi corazón Se acelera Cuando iba acostado Y acostaba Que mi corazón Era tranquilo No Porque está Boom A veces Boom 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 Es raro Entonces Alguien también Como taicardia Como taicardia El corazón duro Alguien sufre eso Cuando se acuestan Ustedes Están ustedes Y dicen Boom Combiando fuerte Boom Boom Están ustedes Relajados En su casa Esto no es religiosidad Esto es la vida La realidad La realidad La realidad ¿Qué tal sufría yo? Ah Colesterol Me sabe que Es colesterol alto El médico decía No Colesterol alto Solución Tres meses Tres meses Me daban a comer Verdura Mi hermano Hasta decir No Mi hermano A uno que ha sido Le gusta la verdura A uno le gusta Bien la carne La verdura ahí Otra verdura es buena Pero Tanto no Tanto caldo No hay mucho De regreso Ya a los tres meses De médico Otro chequeo Con el chile Con el terror alto Dice Pues yo hago deporte Yo hago deporte Tiene ese cuento De solución Médico No fue Que el médico Eran En frutados Unido El médico Era un Un desotra Indio Dice Solución Una pastillita Entonces Todos los días De por vida Una pastilla Todos los días Para el colesterol Entonces Ese predicador Andaba Vieramente Con la pastilla Para el colesterol Ese era yo No se lo digo Con la autoridad Porque ese era yo No alguien fue Discutado a contar Porque era yo Tremendo Con el terror alto Que tal sufría yo Ah Cuando iba Acostaba Yo sentía Que alguien Se acostaba Al lado mío Y varias veces Vi que el colchón Se hundía Cuando yo solo Y yo vivía Con eso Hablamos Muchos años Con eso Me acostumbré A eso A veces Me acostaba También Yo me acababa Acostaba Mi hermano Cerraba los ojos Y me acababa Paralizado No me podía mover A veces Yo me acostaba Entonces Yo salía De mi cuerpo Volando Mi cuerpo Y estaba montado Volar Mi hermano De un momento Me estaba Volando Volando Tremendo Esa era mi vida Y muchas cosas Más que me cuentaba Que se quitaron Ahí Mi hermanos Hoy gracias A Jesucristo Hoy gracias A Jesucristo Que conozco De este ministerio Conozco de esto Dice yo Aplique Porque si uno Si uno predica Si uno va a decir algo Pues debe vivir Lo sabe Entiendes O sea No voy a Voy a Si yo Nego Las comunicaciones Voy a negarlo Yo aplique Esto a mi vida Ah Otro punto Que eso Eso es tremendo Aquí me voy a preguntar Si alguno sufre eso Porque a veces Da como vergüenza Dice lo diga Pero me voy a preguntarle Yo sufrí esto Como yo fui Estuve en el mundo Aquí no todo He morido en el mundo Bueno yo si Yo no fui Yo no fui No fui Creado en el Evangelio Entonces un hombre Yo soy de Colombia Un hombre Mujeriego Mujeriego Usted sabe Que se indica Mujeriego No Usted no sabe Que hay mujeriego Que no sabe Entonces yo Tengo casado Todo Ok Entonces Entonces Tengo casado Mi hermano Yo con sueño Todavía Sueño todavía Con esa amiguita Que estuve hace años Sueños Repetitivos Mi hermano Aterógicos Mi hermano Tremendo Por eso Por eso Dije Esa Bruta Vamos a Armas Clarín Usted Por que Ose Que A Pena Pero Se Que También También A 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 porque yo sé que hay aquí con los santos, pero, pero, son los santos de Cristo Jesús, porque hay que antear un rollo, antear un rollo, antes no conocemos a Jesucristo, andamos a la oscuridad. Mi hermanos, usted para mí también era un problema ese, predicando a Cristo yo, fue un problema de enfermedades, con esos sueños, esas cosas. No, gracias a Dios lo apliqué a esto, hermano, que te van a aprender acá y te van a enseñar a mucha gente. Mi hermano, gracias a Dios lo apliqué de ese momento para acá, mi hermano, libre de todo eso, gloria a Jesucristo. Mi hermano, me saqué demonios en el nombre de Jesús, me saqué demonios tras demonios, hermano, yo estaba lleno de demonios, mi hermano. Estaba, ¿no es que un cristiano no puede creer demonios? No, si yo, dedicando a la gente a cantidad de demonios, me da pena decir eso, tenía demonios. Se acabó todo ese cuento de taquicardia, se acabó, se acabó el cuento de los colesterol, se acabó el cansancio, se acabó esos sueños eróticos, se acabó todo. Eran los demonios que estaban en el que era que me hacía todo ese cuento, hermano. Cristo vino a libertad, realmente el libertad de Jesucristo, ¿no? Y ese es el mensaje que traemos acá a ustedes, porque si así tuvo conmigo, tuve conmigo, esto es la iglesia. Muchos. Repito, uno se acostumbra a eso. Si usted hace un llamado a la iglesia, si a ver, yo lo he visto. Por favor, quita el pelo, lo que está ahí, pero por pase acá, y pasa la mayoría de la iglesia para acá. Y que hay siempre lo mismo, siempre lo mismo, ahí, ahí, horas o por las enfermedades. Por demonios. Hay que sacarlos. Es que los demonios no se van porque usted acepta a Cristo Jesús, ya los demonios se fueron, ya se aparecen. No, van a desaparecer, nadie se cuento. Sigue los demonios ahí. Ahí hay que sacarlos, porque los demonios obedecen, salen, es en el nombre de Jesús. Sigue los demonios ahí. Y aquí lo que están comiendo acá, les corta todo eso, porque aquí ellos hacen ya liberación todo ahí. Así que mi hermanos, este es el mensaje que traemos por acá a ustedes, eso es, esto es, esto es así. Cuando yo aprendo de esto, también entendí de parte de Dios, eso hace desde el 2011, yo estoy con esto desde el 2011, hace ya 12 años, este es el momento. Ve aquí la buena noticia para cada uno, todos ustedes. Cuando yo aplico esto en mi vida, bueno, bueno, como conozco el ministerio, conozco de esto, entendí de parte de la revelación de parte de Dios, que este, que esto no era únicamente para que yo hago a alguien enfermo con una prioridad, con cualquier cosa, un demonio, lo que sea, y yo, la persona en el nombre de Jesús lo liberaba, y yo entonces iba a ser, digamos, el número uno, que todo el mundo iba a ir al estadio, donde todo el mundo, pues, y eso, Dios se ha levantado hombres y mujeres de Dios así ya, que Dios solo que hace liberación y todo, el estadio está bien, Dios soberano, Dios sabe cómo hace, pero yo en mi caso yo entendí que no era así, entendí del principio, por eso que todo lo documenté, yo tengo documentado todo en YouTube, yo tengo miles y miles de inquilines en YouTube, tengo muchas, muchas cosas en YouTube, disponer para alguno entero, porque todo lo grabé, todo lo grabé, de la primera liberación que hice yo, todo lo grabé, todo y está todo bien disponible, entendí de parte de Dios, que, que no era así, sino que era que, si María estaba enferma, con migraña, dolor de cabeza, con lupus, porque hay mucha gente con lupus, entonces, ¿qué pasa? que en el nombre de Jesús grito, yo le hacía liberación a ella, se iba al temor del lupus, la persona quedaba sana, pero entonces iba a María, la tomaba, y le enseñaba lo que yo sabía, lo que yo aprendí de Dios, se le enseñaba a María, entonces ya María, ahora que sea María, hacía también liberación, entonces no era solamente yo haciendo liberación, sino que al botón haciendo liberación, entonces María, también hacía liberación, y también se encontraba con Pedro, y también le hacía liberación a Pedro, y le enseñaba a Pedro, también le enseñaba a hacer liberación, y así sencillamente, incluso Jesús, a uno lo mandó a hacer, fue el discípulo, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, no le dijo, hagan seguidores, discípulos, entonces un discípulo se multiplica, si usted es discípulo, tiene que multiplicarse, porque ese es el mandato de parte de Jesús, y así se entiende el reino del cielo, entonces entendí el pacto de Dios eso, y eso empezó hace ya, eso hace tiempo, pero hoy en actualmente, estamos más de 34 países, ¿qué hacen ellos? lo que hago yo, desde el principio, igualito, lo que hacía Jesucristo es político, estamos más de 34 países, unos países aquí en la República Dominicana, han salido más de un millón, por la escuela, todos lo hacemos gratis, nosotros, porque no queremos que haya rompías un palabra de esto, el obrero de Dios, claro que sí, pero eso no, como dice Pablo, yo mejor para que no haya rompías, eso es gratis, lo damos gratis, lo damos gratis, esto gratis, eso se llama, a todas las cosas que pueden ser en cuenta, aparece a alguien que le he cobrado por hacer liberación, a nadie, y también se llama a todos los que están sin liberación, que no hagan eso, no, no lo hagan, tienen que hacer lo que, como es, entonces, entonces, estamos en otros países, actualmente, por medio, tenemos como 20 mil estudiantes por mes, cada país tiene su coordinador, en el caso de acá, está el pastor Matos, asistentes, maestros, todos lo hacemos gratis, la gracia de Dios, tenemos un regalo en el mundo de todo esto, mi hermano, y también tenemos libros, tenemos escrito 29 libros de guerra espiritual, tengo unos cuantos ahí, ¿por qué hay que entregar esto? Entonces, vamos a las cárceles, hacemos igual que hacemos acá, en las cárceles, actualmente en las cárceles, está yendo, hay gente en las cárceles, está presa, están presos, y hacen lo mismo que hago yo, porque esa persona también se fue, uno fue a la cárcel, y una persona le enseñó a hacer liberación, fueron libres, y también se le enseñó a hacer liberación, y tú lo indico, se le enseñó a hacer liberación, ahora es preso dentro de la cárcel, hace liberación, y también enseña a hacer liberación, plan perfecto de Dios, perfecto, es algo glorioso, lo que está haciendo mi hermano, glorioso, le vamos a ir a los anexos, a los centros de rehabilitación, también, en los ganaderos, igualito, actualmente hay gente ya, haciendo esto acá, y también actualmente hay gente haciendo conferencia, de guerra espiritual, porque el objetivo es ese, el objetivo de ustedes, mis hermanos, es esto, y ustedes creen que ustedes, van a enseñar a ustedes, ya lo que van a hacer ustedes en el futuro, pero ya, el futuro es ya, inmediato, lo que hago aquí yo, lo que hacemos aquí, también ustedes van a hacer, así que, tened en cuenta, lo que aquí estoy hablando yo, con lo que hago, porque usted también va a estar aquí al frente, haciendo lo mismo, aquí en su barrio, en su iglesia, en su país, y otros países, vayan, ustedes entran, porque ustedes son personas que son, que están en una posición muy privilegiada, que yo no lo coloco en la iglesia, ¿me entienden?, ustedes tienen muchos y mucha gente, así que Dios, usted está aquí por casualidad, porque Dios lo va a usar, y me consejo a mi hermano, déjese usar mi hermano, porque si usted quiere hacer cambios, si yo quiero hacer cambios, si yo quiero hacer cambios, si yo tengo que cambiar toda mi estructura, cambiar ciertas cosas acá, o de mi resultado va a ser igual, hay mucha gente que está en la iglesia, 100 miembros, tienen 200 miembros, toda una vida, igual, y no pasa nada, no pasa nada, no, si usted quiere hacer algo, que eso cambie, tiene que cambiar algo, hacer un ajuste, y el ajuste es de mi misterio, el ajuste es de mi misterio, dejando que usted se ve, sentando ya lo que va a hacer, todos ustedes van a entrar aquí, a la escuela de guerra espiritual, que a usted se le va a entregar, incluso aquí tengo yo, aquí tengo yo un pendrive, una memoria, que a usted se le coloque en su celular, a usted se le coloque en su computadora, y tiene usted ya toda la escuela, para que usted le enseñe a su gente, esto es plan de Dios, perfecto de Dios, y no va a servirles a ustedes, pero ustedes van a, entre un poquito, ustedes son los que van a hacer, van a servir, nosotros venimos de afuera, de afuera, entregar esto a ustedes, nuestra función de parte del Rey, del Rey, de Jesucristo, es entregar esto a ustedes, ya yo cumplo, con Jesucristo, ahora la responsabilidad de cada uno de ustedes, escuchen, y en cada uno de ustedes, va a ser su responsabilidad ante el Rey, y los aconsejamos que lo hagan, ahora bien, ustedes son escogidos, para hacer gran impacto, en todo este país, y también fuera este país, nosotros después de aquí, vamos a ir para Argentina, ustedes están, pueden ir a Argentina con nosotros, a Argentina con nosotros, después vamos a estar en Costa Rica, ya tenemos la gente, por parte de Atamayo, entonces ustedes pueden ir también con nosotros, somos un equipo, somos un ejército, somos un ejército, incluso se encuentran yo en los dos, se encuentran el ejército, buscando que aquí están yo en los dos, dicen que un ejército, como nunca se ha formado, nunca, apresó de repente un ejército, como nunca lo ha habido, ni lo habrá, este es, escrito adelante de este ministerio, además lleva el nombre de Cristo liberado, Él me lo dio a mí, nadie me dio, Él me lo dio el nombre, Cristo liberado, Él me lo dijo a mí en la mente, Cristo liberado, pensando yo, pensando yo, que nombre era el ministerio, cuando aquí, clarito, Cristo liberado, también el pastor, mi hermano, pastor, tú miras, me suena, me suena, Cristo liberado, este es el ministerio de Jesucristo del Rey, su Rey, mi Rey, su Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, qué grandioso, muy grandioso, vamos, gloria a Dios, que se ha fijado en nosotros, quiénes somos nosotros, como dice la canción, Él es grande, majestuoso, poderoso, quiénes somos otros, que no han escogido, esa es la gracia de Él, la gracia de Él, mi hermanos, la gracia de Él, y este país fue el comido, no, este es el segundo país que salimos acá en este año, este es el primer país en que salimos este año, es el único año, este año y le vas tremendo, tremendo, y yo sé que ustedes a partir de hoy, ustedes de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de ustedes ya, incluso en este momento ustedes ya, incluso en muchos de ustedes, hasta el tipo de inmueble, contando vueltas por ahí, están yendo, yo sé que muchos de ustedes, ya están cansados, ya se le quitó, ya se le ha ido, y Dios sabe, Dios sabe, así que muchos de ustedes van a ser diferentes, ustedes van a ser bendecidos, ustedes mismos, la familia de ustedes van a ser bendecidos, sus hijos, porque, yo atacando a los pastores, más atacando a los líderes, en la casa, con los niños, con los hijos, la congregación, una división, de chisme, calumnia, para disfrutar, dividir, y de soberbia, y te van a poner las cosas armas, entonces, la broquería, que además, ustedes de nada, condenen, los otros mujeres, de su grupo, se van a convertir a Cristo, ¡Aleluya! El poder de Cristo, ellos se convierten, en serio, pasando, está únicamente basado, ¿te acuerdan? El libro de Hechos nos aparece, porque el poder es necesario, y quito en otro, Dios por la autoridad, gloria a Dios por eso, así que ustedes, si están dando un tema, y ustedes, pero, ustedes, ustedes olvidan esa pastilla, como les dije yo, pastilla, para dejarse cansarse usted, y es una bendición, es una bendición, así que a partir de hoy, hermano, tú vas a hacer, y que vas a hacer bien, muy bien, yo aquí ahora, aquí a mi hermano, hermano, me prenda yo una, la primera palabra acá, para mí es un honor, mi hermano, mi hermano, que se ponga de pie, dale bienvenida, a la diputada, Lourdes Cerulli, Cerulli, de la fuerza del pueblo, un abrazo guerrera, mi hermano, mi hermano, aleluya, aquí, una casualidad, aquí, una casualidad, una casualidad, no tengo que hablar acá, para aquí, todos ustedes, hermano, y esta hermana, va a ser un clave aquí, incluso hoy, estuve, hoy hablé con el pastor, porque necesitamos, muy grande, 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 entonces necesitamos, no se le ha comentado, necesitamos, si es lo mismo, hablando del presidente, ahora por el presidente, para ver muchas cosas, que vienen, que podían poder, cuando aquí, aquí el político dominicano, para ser como grande, comentamos, entonces, grande, porque el político dominicano, fue comunidad, para incluir a las otras naciones, el político el presidente, fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo, mi hermano, si o no, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo, no hay nada, que se aguante, nada, 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 y la hora que empieza, la termina, eso es lo hermoso que ella, la termina, así que, lo que empezó, esto va a ser, que son, que son, que son, que son instrumentos, participen de eso, van a verlo, porque ustedes no se esclaves, en esto, que honor, no, para todos, que honor que Cristo nos da, a uno, que honor, Dios mío, el creador del universo, que nos ve, a uno, es tu honor, que es mío, o su instrumento, que a través de uno, Cristo a través de uno, libera a mucha gente, que van, atadas con, o sea, muriendo con, con cáncer, con diabetes, colesterol, con lupus, increíble, hay gente que muere con lupus, y gracias a Dios, hay cantidad de gente, que se ha sanado, con esas pocas, buenas enfermedades, cuando uno encuentra, lo que sea, lo que sea, la persona cae libre enseguida, mira, da terrible pena, perdón, en tanta gente, que murió con el asunto, del COVID, es un simple demonio, y se llevó a mucha gente, gente de Dios, se lo llevó, desconocía esto, la cantidad de gente, que nosotras, que nosotras, liberó del COVID, gente que llaman en tu bar, gente, incluso uno, uno que dan para, me dicen, Roger, tal pastor, tiene, tiene problemas de COVID, ahora, ahora, por el estado, llama el pastor, el teléfono me respondía, con el COVID, el COVID, el YouTube, como tres veces, el cuento uno habla de esto, hay cualquier cosa, esto lo editamos, pues, vemos que un YouTube, no, entre veces, y, 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 llamar con el teléfono, el pastor me agarra, no, no agarraba el teléfono, confí, me levanta el teléfono, si me levanta el teléfono, yo le, dame, voy, voy aquí en el carro, voy a ir el carro para hospital, y no sé qué, ¡pare en el carro, parquese, 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 de una rapidez, pam, 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 suelta el teléfono, hijo de Dios, papá, y, enseguida, ¡oh, ya, ya, me voy a ir, es un cudo, me voy, ¡oh! 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 Y lo hermoso de esto es que no solamente puedo hacerlo yo, sino que cada uno de ustedes lo que queremos, que cada uno de ustedes lo haga. Cada uno de ustedes lo haga. Y les enseñamos todas las herramientas para que entran a la escuela y estudien a un maestro hasta que hagan lo mismo. Y la persona lo hace enseguida. ¡Este es grandioso! Y lo de la ley del presidente porque me comentaron algo del Congreso y entonces como que hay algo ahí, uno como que murió y no se que, entonces como que hay algo ahí de... Entonces, ¿cómo va a hacer para romper esa maldición? El pastor me comentaba anoche, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque si un rey, ¿te acuerdas que un presidente, un rey, pasa algo o cualquier cosa, repercute a la otra gente ya? Entonces, si hay una maldita, repercute. ¿De acuerdo? Está ahí una maldita, ¿de acuerdo? Ya repercute. Entonces, ¿cómo hacemos para este pacto? Bueno, una pregunta. Por la mía noche, ya, el Señor me dio... Sentir parte de Dios aquí, que la solución es... Habla con el presidente. Porque el presidente es mayor autoridad que el del Congreso, ¿me entiendes? Entonces, si hay que decir, presidente, vamos con el presidente. Vamos con el presidente. Vamos con el presidente. Vamos con el presidente, tan, 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 tan... Y todo lo que tal, se destruye enseguida. Y si el presidente tienes al señor, voy a frenar al presidente, voy a atacar a los hijos, va a ser libre enseguida. Porque tenemos autoridad. Y esto es el nivel de autoridad. El presidente de Estados Unidos, aquí, por ejemplo, aquí, del público americano, es el mayor autoridad que está en este país. ¿Sí o no? ¿Ok? La autoridad, la impuesto a todos. Ahora, a mí, Dios me colocó, por su gracia, me colocó a mí, eh, eh, director mundial. ¿Me entiendes? Mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo autoridad mundial, espiritualmente. Entonces, para ver, ir fácil, todo se destruye, porque todo se baja autoridad. Eso lo aprende uno, un gran señor, yo también, ahí, a tener usted a las clases. Entonces, es fácil, saca todo eso, mi nombre de Jesucristo. La persona que ha liberado, sana enseguida. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso necesitamos urgentemente eso. Y como necesitamos, y como necesitamos llevar esto a otros países, que más, pues, un presidente quiere, habla a las puertas para los presidentes, para los países. Y tú sabes quiénes van a ir a esos países. Adivinen, a hacer ustedes a quiénes van a ir a esos países, a hablar de esto, de este poder. Ustedes mismos van a ir. Ustedes van a ir. Ustedes van a ir. Además, lo invito desde allá, vamos para el público, para Argentina. Ustedes pueden ir conmigo a la República Dominicana. Y tienen ustedes allá ahorramiento gratis, tienen comida gratis ahí también allá. Solo ustedes consiguen saber el pasaje, por lo que a poco me encargarlo, ¿me entiendes? Ustedes van a ir a pasar en avión, y allá la operamos, que están con un tolado, un mes, un quince día primero. Una prendida. Ustedes van a ir con la vida. Porque este plan de Dios es el mundial. Y un tesoro es un tesoro para eso. Es grandioso, ¿no? Es que los planes de Dios es más grande que lo que uno piensa. No te piensas pronto si vienes a su lugar ahí, pequeño es, pero no, Dios quiere es más grande. Porque Él es grande. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. ¡Qué placer acompañarlos! ¡Qué gusto que nos dan de recibirnos en su casa! Es una muestra del amor de Jesucristo plasmado en cada uno de ustedes. Es hermoso ver el mundo espiritual. Tantos guerreros aquí, y ángeles de alto rango guardándonos a todos. ¡Amén! 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 Vamos a hablar de un tema que nos apasiona, guerra espiritual. Amén. Y vamos a iniciar con el fundamento, si bien es cierto, en el ministerio cuando dictamos estos seminarios en los países, empezamos con el fundamento bíblico de la guerra espiritual. Vamos a señalar esta hermosa palabra, y yendo, Mateo 10, 7, 8, y yendo, dijo el Rey, yendo a predicar el Evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar de reprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces nos preguntamos, ¿en qué época de la historia de la Iglesia se quedó enredada la liberación? ¿Por qué la comisión ordenada por Dios, porque fue ordenada por Él, se quedó a la vera del camino? ¿Qué pasó con la liberación en el tiempo? ¿Por qué no hacemos liberación? Está señalada en la palabra de Dios. Entonces, no es de pronto una deliberación, es una orden del Rey. Y lo señala en Marcos 16, 17, 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? ¿Averiguar qué pasó con esa parte de la comisión? ¿Por qué no lo hacemos? O tal vez desconocemos el mundo espiritual y decimos, no nos metamos con el diablo. Como me decía a mí mi esposa que cuando empezaba en guerra espiritual, que siempre estos temas me fascinaban, me escondían los libros de guerra espirituales, decían, mi hijo, no te metas con el diablo. Y los libros de guerra espiritual olían a la noción, olían a la cocina, olían a todo, porque me los escondían. Ya entendió y ya entendimos que desde que Jesucristo dijo en su palabra, por él en amistad, por él en amistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente tuya, se trabó la litis, como decimos los abogados en el mundo espiritual, y no hay nada que hacer. Permíteme decirte y precisar lo que el pastor Roger decía, No es un accidente que estemos aquí, es que el rey nos llamó. Y quien dice que no se mete en guerra espiritual, pues allá tú, somos respetuosos, pero vas a tener tronco de rollo, como decimos en Colombia, tronco de problema, porque vas a estar sin armas peleando contra ese enemigo que va a luchar por destruirte la congregación, destruir tu casa, destruir tu vida, tu familia, tu entorno. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios cuando precisa en Efesios 6? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no estamos en guerra? Cuando la palabra de Dios dice, martillo me soy arma de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, ¿no estamos en guerra? Cuando la palabra de Dios dice, y serán como valientes que en la batalla vuelan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos. ¿No estamos en guerra? Cuando señala desde el occidente, te vendrán el nombre de Jehová y hasta la salida del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, pero el espíritu de Jehová levantará la bandera contra él. No estamos en guerra, entonces ¿qué hacemos con la palabra de Dios que señala en Mateo 5.18? Amados pastores, hombres de Dios, ¿qué hacemos con la palabra de Dios cuando dicen? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿No estaremos en desobediencia a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con estos textos bíblicos que hablan de la guerra espiritual? Los engavetamos. Si él dice que no pasará ni una tilde de la ley, es que lo que pasa es que el diablo ha hecho el trabajo muy bueno, como hacemos en las liberaciones cuando aparece el demonio bajo el poder del rey y lo interrogamos y dice, sí, aquí estoy yo, le dañé esto, le dañé lo otro, le dañé lo otro, la estoy matando, y ah, demonio, porque tú haces tu trabajo muy bien hecho. Dice, sí, usted sabe, yo vine a un altar matar y destruir. Lo que pasa es que él hace un trabajo muy bien hecho. Y la culpa no es de los pastores, la culpa es del ataque demoníaco avasallante que está acabando con lo que queda porque esto se acabó. Por eso este ministerio que Jesucristo nos entregó, como los mismos demonios los precisan en las liberaciones bajo la autoridad del rey, fue el envión final para ayudar a mantener la iglesia de Jesucristo limpia, libre y sana para su segunda venida victoriosa que ya está sola. Pero cuando empezó este conflicto, todos lo sabemos, en el Edén, el hombre fue creado por Dios para enseñorear, y la palabra dice, sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias, sobre los animales del campo, y vamos a hablar de esto, de la autoridad de la iglesia, de nosotros, en la guerra espiritual, porque tal vez a veces la desconocemos. ¿Y el enemigo qué hizo? Vino a acabar con el plan de Dios. Y se armó el tremendo conflicto de los siglos, y ahí salimos nosotros salpicados, si no hubiese sido porque el postre era lampino, y nos rescató de la inmundicia, y nos sentó en lugares celestiales en el Cristo Jesús. Entonces Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué perdió el hombre de Edén? Perdió señorío, señorío del rey que el rey nos dio. Porque somos señores, porque el enemigo no puede actuar en este mundo, sino a través de sus servidores, por eso hay el brujo, el santero, el chamán, por eso busca meterse en tu congregación, por eso golpea a quien puede golpear, porque Él no puede actuar sin nosotros, que somos los señores de la creación. ¿Y qué perdimos en la creación? Cuando Dios distinguió a Jesucristo y se hizo el camino, la verdad y la vida, ¿qué perdimos? El camino. Cuando expulsó al hombre de Edén, dice la palabra de Dios, en Génesis 3.24, que colocó al oriente de lo enquerubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué perdimos nosotros? El camino al Padre. ¿Cuál camino? El camino al Padre lo perdimos. ¿Cuál verdad? Decimos, es la verdad, la verdad de la salvación. Es que el diablo fue el primero que le dijo mentiroso a Dios. Y le dijo, no morirás, sino que vivirás, porque voltea la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Rey? Yo soy la verdad. ¿Y qué más? Yo soy la vida. ¿Por qué? Porque perdimos la vida en el Edén. Si cometiste algo, ciertamente morirás. Tuvo que venir él a darnos el señorío que hoy tenemos y que muchas veces desconocemos para pelear con ese enemigo vencido. ¿Por qué? Pero miremos un paralelo entre el Rey David y la obra de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Un pastor. Y vamos a hablar de esto, de nuestros derechos legales, para que nos quede súper clara la autoridad que tenemos en el rey. ¿Quién fue Jesucristo? Un pastor. Un pastor. ¿Qué fue David? Un pastor de ovejas. ¿Qué fue Jesucristo? Despreciado. Torturado. Varón de dolores, dice la palabra. ¿Quién era David? Despreciado. Desfilaron los siete hermanos. Ay, van a decir que aquí no había más. Y dijo, no, hay otro. Ah, pero es el que está cuidando las ovejas. Tráiganmelo. Tráiganmelo. Porque es que cuando tú no valías nada, la palabra de Dios te dijo, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sábios, de lo débil del mundo para avergonzar al fuerte, de lo pidi y menospreciado del mundo escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Él mira lo que el mundo no ve. Y David tenía propósito. Y el rey había propósito en el padre también, de enviar a su hijo a morir por nosotros. ¿Y cómo estábamos nosotros? Golpeados por Satanás antes de que él nos restaurara. Acabados. El señorío se había perdido. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Los filisteos atacando. Y así como Satanás atacaba, había un Goliath. Ese Goliath abría la boca y todos salían allá contra un rincón. Lo dice la palabra de Dios. Pero llegó el rey a rescatarnos. Y llegó David y le dijo a Goliath, tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y que hizo David, cogió su onda, su arma. ¿Y dónde golpeó a Goliath? En la cabeza, en la frente. ¿Qué dice la palabra de Dios? porque su simiente te dirá en la cabeza y tú le dirás en el carcánico. ¿Qué hizo David? Una vez lo matado, tomó la misma espada de Goliath, lo digo yo, y exhibió públicamente la cabeza del filisteo. ¿Qué hizo el rey? Colosenses 2.13 Y estando nosotros muertos en nuestros pecados y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces los filisteos salieron corriendo y el pueblo de Israel detrás de ellos. Y hoy tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos, porque el rey te dio esa autoridad y los demonios huyen cuando ven la autoridad del rey en ti. Es más, cuando hay liberaciones, los altos rangos se esconden y mandan dos o tres demonios. Y todos los guerreros saben porque le temen al poder de Dios, porque saben que si son descubiertos pasan como lo que lo vimos de la abeja reina, ¿no? Que la guardan. Porque saben que hay autoridad en el nombre poderoso de Jesús. hermanos, y a veces nos pasa o en la ignorancia o en el desconocimiento que decimos yo pastor ungido yo demonios ya está listo para la foto hay algo de soberbia hay algo que impide no él el demonio que está trabajando ¿sabes por qué? entre más ungido eres eres un objetivo para Satanás más alto ¿sabes por qué? porque si te tumba a ti tumba toda tu congregación y se anota un hit en el mundo de las tibiernas por eso al diablo no hay que abrirle el agua hermanos tenemos que echarlo en el nombre poderoso de Jesús no respeta ungido no respeta profeta no respeta apóstoles no te duermas que él viene a hurtar matar y destruir el diablo no respeta apóstoles pregunta de a Judas que vendió al mismo rey por 30 monedas de plata después arrepintió vino a entregarlas que no que ella no las quería por eso contaron un campo el campo del alzadero campo de sangre y el diablo allá lo tiró lo horcó lo estrelló la palabra de Dios ustedes lo han oído no respeta apóstoles pregúntale a Pedro en Mateo 16-21 cuando Jesucristo le decía a los apóstoles yo voy a sufrir mucho y tengo que ir a Jerusalén y voy a ser juzgado por los ancianos los sacerdotes los estudiosos de la ley de la ley religiosa y voy a padecer mucho y que le dijo Pedro vente para casa maestro ten compasión de ti eso no es bueno que a ti te pase eso ahí está Mateo 16-21 y el señor le dijo apártate de mi Satanás porque pones tu mirada en las cosas no en las cosas de Dios sino en la de los hombres el diablo no respeta apóstoles el diablo no respeta reyes pregúntale a David que adulteró y le iba a matar el marido a la esposa a Urias el diablo no respeta sabios pregúntale a Salomón que se fue detrás de los dioses de las mujeres paganas el diablo no respeta justos pregúntale a Job que llegó y le dijo señor pero Job no te quiere en balde decía que no hay hombre más justo y más recto sobre la tierra Job decía el diablo acusándolo él no te quiere en balde quítale lo que tienes a ver si no le llega de ti y que le dijo Dios todo lo que tienes tuyo pero a él no me lo toques y hasta la mujer le dijo muérete y renuncia a tu Dios no respeta justos el diablo no respeta fuertes pregúntale a Sansón que fue y se cortó el pelo y se emborrachó y se recostó por allá con una mujer y hizo de todo el diablo no respetó al tres meses santo con cuarenta días y cuarenta noches de ayuno te va a respetar a ti con el mediodía de ayuno que haces hermanos hablamos los ojos en el mundo espiritual y gloria a Jesucristo por el liderazgo que hay aquí porque inexorablemente el rey los mandó a recibir esta charla inexorablemente Jesucristo lo mandó pregúntale al profeta Elías en primera de reyes 19 si el diablo respeta profetas pregúntale a Elías el hombre el hombre que hizo descender fuego en el cielo y mató 450 proetas de Baal si Jezabel no le dijo te voy a matar y salió Elías corriendo y por allá debajo de un árbol de nebro decía señor mátame yo no soy nadie pero tú tienes tu posición en el reino de los cielos tú la tienes y el diablo lo sabe es lo que gusta que estemos hablando de guerra espiritual pero vive tu posición vívela porque si no creemos que estamos lugares de la iglesia estamos graves porque hemos visto iglesias terribles iglesias cristianas arrinconadas de los brujos parecía que los brujos estuvieran en lugares celestiales en Cristo y nosotros no ¿cuál es tu posición en el mundo espiritual? cuando los cabos te vengan cuando todo llegue encima de ti dile al demonio yo soy rey sacerdote la palabra de Dios dice que estoy en tu imagen que tú de la sacerdote nací en santa tú hemos vivido por Dios para predicar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a tu luz saludable cuando estés sin comida en una situación difícil dile la palabra dice lo ha visto justo desamparado de su descendencia que me pidió pan cuando sientas que no hay dinero dice te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados estamos atribulados pero no angustiados en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos estamos de pie delante del rey de reyes cuando te has pensado que las pruebas te golpean recuérdale al demonio la palabra de Dios no temas porque yo te redimí cuando pases por los ríos por las aguas yo estaré contigo si por los ríos no te arreglarán cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti porque yo soy el Señor Dios tuyo el Santo de Israel soy tu salvador pero dale la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo destruye totalmente agárrate de tu posición no es posible que las iglesias estén hermanos que vienen a la iglesia con diabetes y los están matando el demonio hermano les cortan una mano les cortan un brazo hermanito oremos y oremos y ayunemos ajá el diablo no se va por ayuno el diablo no se va por unción aleluya por el ayuno aleluya por la unción aleluya el diablo se va porque tú lo eches en el poder de Jesucristo el diablo respeta es la cruz el orden la estructura de la cruz es lo que él respeta y no la aguanta y se va pero tienes que aprender guerra espiritual ¿cuál es tu posición? el diablo la va a conocer tienes cuando estás haciendo una liberación tienes que haber pasado por el ministerio básico intermedio avanzado especializado entonces vienen hermanas oye oremos si oremos si ayunemos si ayunemos pero el diablo las está matando y le quitan una mano y le quitan un brazo y las está despedazando y no falta que llegue un guerrero y le diga demonio aparece si aquí estoy como entraste por alguna de las seis puertas por cualquiera vete en el nombre de Jesús ah bueno me voy y es sana facilito como dice el pastor el rollo facilito pero el diablo hace su trabajo y el Cristo posición en el mundo espiritual ¿quién eres tú? díselo todos los días a mí no me tocas porque yo estoy en lugares celestiales cuando Cristo murió en la cruz había dos ladrones dos hombres al lado de él al lado izquierdo Gestas y al lado derecho Dimas lo sabemos con la palabra y Gestas le decía no eres el Dios bájate de ahí y le dijo Dimas ni a uno en ese estado tú respetas ni tienes misericordia y le dijo Dimas al rey Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Jesucristo al otro y cuidado le prestó pero a Dimas el rey le contestó desde su posición hoy estarás conmigo en el paraíso posición en el reino de Dios hermanos ese rey que murió en la cruz un día con los brazos extendidos entre el cielo y la tierra selló el pacto de la nueva alianza y nos reencontró con el Padre nos abrió el camino porque dijo yo soy el camino la verdad y yo soy la vida y dice Efesios que bajó a los lugares más bajos de la tierra y Efesios 4 8 nos dice y subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y nos dio un arsenal de guerra tremendo hermanos y la palabra lo dice vuestras armas no son de este mundo sino poderosas en Dios tenemos un arsenal tremendo y todos los guerreros de aquí los conocen en todas las liberaciones todos hacemos liberaciones cada rato y el demonio en más es decirlo salir 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 pero algunos que han algunos de los que están aquí que fueron militares alguna vez conocerán este léxico de quienes fuimos militares ¿de qué te sirve a ti un arsenal de guerra? ¿de qué te sirve una pieza guardada de subametralladora 75 mi uso Tonsan Ingram 9 milímetros AK-47 granadas de fragmentación NK-45 Fugil El Galil punto 50 si los tienes allá guardados con un candado ¿de qué te sirve el arsenal de la cruz si tú no sacas ni una presa ni un zancocho menos vas a sacar un demonio? y la iglesia muriéndose ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ayer hablaba yo con el pastor Santos y hablábamos de temas jurídicos y de temas espirituales porque ambos Jesucristo nos permitió estudiar derecho alguna vez y le decía a él que en el derecho penal hay una figura que creo que opera en todos los países porque todo tiene cuna en el derecho romano ¿no? doctor y es la acción por omisión la acción por omisión señala quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado no evitarlo pudiendo hacerlo equivale a producirlo y yo le decía a él eso quiere decir que si tú en el medio social donde vives tienes un compromiso como padre cuidar al hijo o tienes la tutoría de alguien y no lo haces porque no lo quieres hacer la ley penal unibiliza esa conducta y te pueden meter preso o una amonestación o condenarlo porque tienen el deber jurídico en el medio social y nosotros en el mundo espiritual hermanos cuando la palabra de Dios dice no te fijes en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿qué pasa con la responsabilidad de nosotros delante de Dios con la igreja que nos dio para apacentar? ¿qué pasa maestro con tus 15 alumnos que tienes y te van y te vienen llamarlos a preguntarles cómo están maestro del ministerio o pastor con tu iglesia? y entonces Ezequiel 34 me trajo a mí el paralelo de lo que es la acción por omisión el derecho penal pero aquí hablamos del mundo espiritual y mira lo que dice el Rey y lo voy a leer todo porque es bien bonito y lo recordamos y avivamos nuestra fe y avivamos nuestra responsabilidad con Jesucristo vivo a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y diga a los pastores así ha dicho Jehová el Señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños coméis la grosura y os vestid de la lana la engordada de golláis mas no apacentáis las ovejas no fortaleciste las débiles ni curaste la enferma no vendaste la permiquebrada no volviste al redir la descarriada ni buscaste la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y aún presa de todas las tierras del campo y se han dispersado anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mas ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas por tanto pastores oí palabra de Jehová vivo yo ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser prensa de todas las tierras del campo sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas sino que los pastores se apacentaron a sí mismo y no apacentaron mis ovejas por tanto pastores oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismo pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les sería más por comida porque así ha dicho Jehová el Señor y esto es lo delicado he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad esto no es pescado frío hermanos eso es fuerte y está en la palabra de Dios y no lo podemos cortar la hojita no la podemos cortar ¿qué pasa hermanos? y la culpa no es de los pastores es del diablo es del diablo que hace su trabajo muy bien hecho es que tal vez nos convertimos en iglesias sociales y en gloria a Jesucristo por lo que hacemos en el medio social tal vez nos convertimos en iglesias teológicas y enseñamos palabra y gloria a Jesucristo por la teología o en iglesias de espectáculos que vemos y atraemos con espectáculo pero acaso como cristianos no nos estamos volviendo burócratas que estamos cómodos y todos vamos al cielo y se nos olvidó a la que están despedazando los demonios porque no nos interesa el demonio no eso no me hablen de eso si seguimos así decía un pastor argentino vamos a perder la batalla mientras cantamos coro de victoria pero 2-2 ahí está en la palabra de Dios toca trompeta en Sion y da la alarma en mi santo monte tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones esta es la nueva generación la que va a preparar con el poder de Jesucristo la iglesia sin mancha ni una ruta a su segunda y mía de Dios yo comprendo este texto bíblico con una revelación que el Señor le dio a una mujer de Dios de nuestro ministerio cuando tenía 13 años y le reveló lo que somos en este tiempo tú eres parte de este ejército amado pastor amado es una generación que no se dejará persuadir y no será persuadida será una generación de una visión continental una generación sencilla pero precisa luego dice el Señor llegó el momento de ser vista toma tu lugar nueva generación a partir del 2019 esta generación comenzará a ser entrenada capacitada posicionada y despertada pero a partir del 2022 comenzará a ser vista como nunca lo fue su corazón la tirá por mí sus pensamientos serán los míos todo lo que tienen y todo lo que son lo pondrán a mis pies no gastarán el tiempo sino que lo invertirán en lo que realmente tiene valor para mi reino tendrán amor poder y dominio propio y los verdaderos la reconocerán la reconocerán ellos están listos tienen la capacidad y les estoy dando recursos para que lo hagan esta generación será provista de todo caminará en una dimensión de reinos imprecedentes en medio del caos que habrá estarán llenos de mi gloria y aquellos que no quisieron entender ya no podrán detenerla y el Señor terminó diciendo ha llegado la hora hermanos esto es de Jesucristo ahí está este ministerio a sus órdenes 33 países 33 coordinadores con gente hermosa como estos que tenemos aquí en República Dominicana gente que decidió dejar atrás el mundo con inteligencia porque esto se acabó ¿cuántos años de vida te quedan o nos quedan? 10, 20 allá es eterno ¿dónde lo vas a pasar? ¿abajo o arriba? prepárate entrénate del mundo espiritual pero métete con Jesucristo no te quedes a la vera del río donde se te mojan los zapatos y de pronto entro de pronto no métete allá donde casco es golpeado por las olas cuando tengas un principado al frente y tú le digas ¿qué ves en mí? ¿qué te va a decir lo que nos dice a nosotros? su eterno está ahí hay muchos ángeles yo me tengo que ir de aquí decidete por llevar a tu congregación el ministerio y cuando estés metido de lleno probarás podrás probar la fidelidad de Dios en tu vida lo vas a oír con esa alabanza que dice su fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie nadie como tú perdido Dios grande es tu fidelidad aleluya aleluya algún día terminaremos como Pablo segunda de Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he terminado mi carrera he guardado la fe y el rey te responderá con su misma palabra en primera de en los 5 4 y cuando venga el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria a él sea la gloria el honor y la alabanza el príncipe de los pastores Dios bendiga y el rey de los pastores vamos a hablar de los pastores de los pastores como tienen de los pastores de los pastores del hermano y fray bayona es increíble ya este hombre es que Dios Dios escoge Dios es tremendo este hombre este hombre él estaba trabajando ya que se pensó no el hombre manejaba un grupo un grupo un grupo empresarial manejaba como dos empresas este hombre él era incluso el director del jurídico manejaba un poco abogado este hombre en Colombia y el ministerio y si ya pensó y si pensó no y el el director el dueño el presidente de la compañía el de eso que era que es amigo de él le ofrecía el doble de pago para que se quedara ahí decía por ahí por si tú tú estás que hasta aquí va el doble no 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 nada tengo todo por supuesto es que uno es que uno con uno como esto deja todo sabe cuando uno conoce esto deja todo todo realmente conoce este poder de escrito ha sido así wow porque uno es una bendición cuando uno ve la gente sanada tremendo porque mucha gente así mal entiendes o sea no se despreza y hemos dejado todos por esto mi esposa la dejé allá pasó un mes aquí un mes y mi esposa tremendo pero todo que vale la pena vale la pena cuando uno conoce de esto la bendición de ayudar a la gente ya bendición hermanos en la también recuerden ustedes algo de que esto de el poder liberación todo eso es una herramienta para cumplir la gran punición efectivamente la liberación el poder que ustedes van a aprender aquí van a ver van a vivirlo desanación liberación todo eso esa pena no es el fin el fin es ahora usted el fin es ir a los perdidos recuerden a los perdidos entonces usted con esta herramienta va a ser fácil usted ir a los perdidos porque usted ahora si puede ir a los parques a los hospitales a las cárceles a los perdidos a los hijos de Cristo ahora usted va a presentarles a ellos a Jesucristo y el siente va a orar por ellos enseguida usted en el nombre de Jesús lo va a liberar enseguida de esa persona al ver por ellos ahí que tiene el dolor que el encamado ahí al ver poner todos ellos ahí va a creer y se va a congregar o sea es más fácil esto más fácil entonces estamos en una etapa de llamarlos a ustedes para empoderarlos a ustedes entregar toda esta herramienta porque son ya empoderados saben toda liberación saben sanidad saben todo eso también ustedes fue liberado su esposo todo fue liberado sanado ahora sí vamos ahora sí también a la congregación ya la congregación todos saben esto ahora sí los 50 si es la congregación vamos a las calles vamos a los parques vamos a los buses vamos a todos los parques ese es el camino y enseñar también a otros aprendamos comenzando tratamos comenzando bien en especios todo lo que vamos a hacer aquí por el principio es que vamos a hacer esta liberación ok ¿ha llegado a personas nuevas para saludar el pastor? ¿ha llegado a personas nuevas? no ok si todo lo que estamos haciendo aquí ahora mismo vamos ahora para prepararlo para lo que viene ahora para orar por ustedes ok y ustedes van a ver el poder de Dios aquí esto es lo hermoso de la creciera esto es tremendo tremendo bien en especios en especios 6 hay pasajes muy conocidos por la mayoría pero están predicados en pasajes pero ese pasaje es tremendo tremendo porque a veces leemos la palabra de Dios pero falta como revelación y falta como vivirla porque la palabra de Dios hay que vivirla si dice la palabra de Dios que Jesús llevó que Jesús llevó todas las enfermedades entonces yo tengo que creer yo tengo que creer eso y vivir eso yo no puedo tener un cerebro un conectador un cáncer yo no puedo tener eso porque dice la palabra de Dios porque entonces hay una incompatibilidad o sea yo lo que dice la palabra de Dios pero yo no estoy viviendo y la palabra de Dios es para vivirla entonces un día que se la pregunta ah pero si sea así y la vida abundante pero tengo un problema que yo todo enredado con ruina económica no me alcanza desde que Dios me llega y se desaparece el dinero y que pasa endeudado por todo lado que pasa eso no es vida abundante ok entonces uno dice pero que pasa aquí Cristo vino Cristo vino a darnos vida vida abundante correcto no solamente en el cielo no solamente en el cielo pero aquí de aquí también nosotros no predicamos propiedad plata plata porque no sabemos que eso es tan demoniaco todo es plata 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 pero pero si tengo la vida aquí vieja ya ok porque el enemigo la atacamos mucho así como estaba yo mal 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 entonces la palabra es que vivirla vivirla entonces sabemos que ahora eso es hora enemigo ahora bien como entra en enemigo miren ustedes miren usted en especio por eso no hay especio es claro Efesos 10 Efesos 6 10 dice por los demás hermanos míos le está hablando ahí a cristianos hermanos míos ok fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza dos cosas le dice fortalecidos en Cristo Jesús la clave es Jesucristo por eso un cristiano tiene que tener una relación con Jesucristo con Jesucristo el saludo del Señor y eso implica pasar su palabra orar su amigo la relación tiene que ser eso ok muy clave eso muy importante eso ok y eso no va a fortalecer en el la fuerza y en el poder de su fuerza entonces quiere decir que la fuerza no es la fuerza de usted no cuente con la fuerza de usted sino es la fuerza de él amén por eso que dice dice que Cristo dice que estaré con ustedes y en ustedes yo voy a decir wow y en ustedes wow tremendo voy a buscarlo en inglés para ver porque estará equivocado aquí y en inglés aparece así y y o sea dentro y dentro o sea que está dentro de nosotros por eso es que el poder usted uno de ese pide dice no es mi saliduría no es mi saliduría no es que la saliduría de él fluye a través de nosotros el amor de él como está en nosotros fluye a través de nosotros y por eso es que uno hoy en día puede perdonar a nuestro enemigo tú solo lo puedes perdonar a alguien que te hace daño pero como el amor él es amor él está dentro de ustedes pues se manifiesta a través de ustedes lo que uno hace es prestar en el cuerpo de él el tiempo el tiempo todo en tu vida todo prestáselo a él él a la base a través de nosotros entonces como él es poder entonces el poder de él fluye a través de nosotros por eso tenemos que ir siempre a la cruz ¿ok? para poder morir la cruz déjase para que él pueda así fluir a través de nosotros entonces con base a esto usted que va a ser liberación y van a ser liberados para que sea liberación este clave es que la persona sepa ¿ok? que el que libera no es usted sino él a través de usted por eso que siempre la obra y gloria siempre para él nosotros somos yo aquí estamos somos simples instrumentos hermano de nada más él lo hace todo eso es lo hermoso porque usted no hace nada mi abuela él lo hace a través de nosotros eso es lo hermoso de él entonces y aparte de eso él dice aquí en el versículo 11 él da uno con uno que uno imperativos ¿tú sabes lo que es imperativo? hay que hacerlo vestidos de toda después de tener la relación con Cristo dice aquí vestidos de toda la armadura de Dios vestidos con toda la armadura de Dios con toda no poquito no parcialmente con toda la armadura de Dios la armadura protección ¿por qué? dice que hay que con una orden si usted no se viste con toda la armadura de Dios ya hay un problema hoy para un poquito ya hay un problema y esto es peligroso vestidos de toda la armadura de Dios ¿con qué fin? para para que podáis estar firmes contra las aceñanzas del diablo wow esto es una tremenda advertencia que es moda advertencia esto es un peligro con toda la armadura de Dios para poder soportar la aceñanza del maligno y qué tal si no y si no estamos vestidos con toda la armadura de Dios ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? la aceñanza del maligno viene a robar mandado a incluir ¿a usted qué? porque protección no tiene la protección ahí la armadura el enemigo lo ataca y aunque la afecta una de las cosas que va a afectar el enemigo siempre es el cuerpo el cuerpo y también el pensamiento la armadura y aquí yo sé que hay muchos que incluso la congregación que muchos como alguien cuenta toda la armadura de Dios o pasa que esto como algo como 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 no fuera real la fecha del enemigo le entra y así estaba yo ¿de acuerdo? yo predicaba el evangelio y yo ella superó nada entonces estaba yo con cantidad de colesterol dolor y entonces lo que sufría yo ¿ok? entonces alguno de ustedes tiene ese problema ¿por qué? porque ya la armadura de Dios ahora es posible que usted ahora diga no yo tengo todas puestas la armadura de Dios correcto sí magnífico pero antes entonces antes usted antes el cristiano no tenía no sé ni qué la armadura de Dios el paucer sin protección y el enemigo atacándolo ¿estamos? atacando a un enemigo por eso uno acepta a Jesucristo uno con un ejemplo la persona con diabetes sin críptope está lleno de demonios diabetes ahí la persona acepta a Jesucristo pero la diabetes sí la diabetes no desaparece sí la diabetes sí o no sí la diabetes el demonio que está el demonio que está en usted antes el cristiano tú vas a seguir ahí y no has sacado ¿por qué la evidencia? porque tú atrás que tú atrás que procesa de sedia ese demonio está ahí porque la armadura usted recién convertido usted no se dice que es armadura ¿ok? por eso es que mucha gente por eso es que todos necesitamos liberación todos todos para no pecar para no ofender a ninguno aquí casi todo ¿ok? casi todo ¿ok? porque dice aquí dice aquí que un empera vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asalanzas del diablo estar firmes si no no puede nada y tan bueno que la palabra que nos dice otra explicación dice aquí porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra anticipados contra potestades contra los gobernadores de las tiendas de este siglo contra huentes espirituales de maldad las regiones excelentes ah tremendo advertencia que nos dice aquí el señor acá oye pilas porque toda la armadura toda la armadura porque el asunto es tremendo si no tiene toda la armadura el diablo el diablo no suerte el diablo todos esos anticipados gobernadores y te van atacando te van a destruir te van a destruir y usted sabe cuántos pastores enfermos hay los míos gloria a Dios esposos pastores con las pastillitas gracias a Dios por esto porque esto esto es verdad usted va a ser libre de esas cosas y va a aprender a ayudar a mucha gente esto es grandioso entonces la armadura de Dios hay que tener toda puesta porque el ataque contra el diablo ahora hay porque porque el asunto es el diablo porque el diablo existe el diablo existe el diablo el diablo es un trabajo tremendo la iglesia que usted en la iglesia habla incluso predica sobre este esto y habla el diablo es más casi esto no lo predican no lo predican ni se predican no es que el amor no es que el amor es una guerra que hay una guerra una guerra porque mira si no es el enemigo el enemigo el enemigo contra el gobernador de las tinieblas de este siglo contra la puesta espiritual de maldad en el reino celeste y mira lo hermoso que dice aquí el 13 le recuerdo una vez por tanto por consiguiente ok toma toda la armadura de Dios uy cuando la biblia repite el pasaje o algo sigue porque es importante cuando utiliza el bebé no agarres por ahí porque hay una serpiente y repite porque la consigencia digo esto es verde es hermano y muchos han tratado muy ligado pero no es la realidad porque hay que ir a ti 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 por eso el diablo impuesta todo el que dice por tanto le recalca toma todo la madura de dios repito político para que podáis resistir el día malo resistir el día va a haber un día malo para por el estilo de mano tiene que ver todo el amor la apuesta de dios está pues firmes ahora firme 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 adelante marcha de monje está firmes ceñidos cuatro lobos con la verdad ahora empieza a describir lo que era que compone la armadura ok describe lo que era la armadura de dios está pues ceñido con cuatro lobos con la verdad la verdad una verdad vendido con la gracia de la justicia ok la justicia eran dos calzado los pies con la apertura del evangelio de la paz ok tres ok paz sobre todo toma de escudo de la fe ok la fe ok cuatro lo que puedes apagar todos los dados del fuego el maligno y toma el lleno a salvación ok a salvación y la espada del espíritu que la palabra de dios ok vamos a seguir un poquito hablando todo el tiempo con toda oración y suplica en el espíritu y velando 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 en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos y por mí a fin de que abrir mi boca me se ha dado la palabra para dar a conocer con de nuevo con valentía la palabra con de nuevo con valentía sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador embajador en cadenas que con de nuevo con de nuevo con valentía a ver de él como de volar entonces ahí en la armadura esa armadura tiene componentes repita esa armadura tiene componentes esos componentes yo le llamo eh digo puertas puertas dos puertas ok uno es la verdad ok la verdad o sea nosotros tenemos que estar siempre lo que nosotros vamos a hacer siempre siempre nada es mentira ok siempre es la verdad ok andamos con las cosas ahí y andamos muy embustes y cosas así nada que ver con la verdad el evangelio de la paz debemos andar siempre en paz con todo el mundo incluido con otros enemigos en paz ok porque si no si fallamos en alguna vez de esa estructura de la armadura el enemigo que es la puerta va a enviar la flecha y te va a entrar y la armadura no te va a funcionar mucho porque tiene que tener todas las puertas cerradas pero ok si está eso ahí si hay un pastor que también discorre con otro pastor ni se habla o ese pastor ve al otro pastor como un cero por envidia de que si le está más grande que la otra no sé qué que hay rivalidades o un pastor obispo ya hay problemas ahí no hay paz recuerde que uno que es llamado a ser uno es somos llamados a llevar el evangelio de la paz hay paz en todo el mundo si usted cree en su corazón el rencor contra alguien y le habla y le saluda el puerto raro hay algo hay algo hay una puerta ahí por eso esto es delicado toda la armadura tiene puesta de armadura pero tiene hueco con la armadura y por ahí entra el enemigo y si el enemigo entra el enemigo no entra a jugar viene a robar va a destruir enfermedades divisiones todas las cosas menos de los dedicados besos discorso y se testigo con la armadura de dios entonces es esas esas puertas que está ahí eso le llamo eso es es el clave y tenemos que otro ser no un un alto análisis nosotros como tal como tal como tal propia vida en qué podría yo estar en qué puerta tengo yo sobre todo el test de resentimiento porque incluso yo sé que como pastores o ahí hay a veces conflicto en la iglesia será que a veces conflicto en la iglesia porque en la iglesia en donde a veces ese hermanito que está ahí le divide la iglesia a usted entonces la persona se fue entonces es posible que quedó un año de rabia porque va a ser rabia rabia enojo ese hombre de pronto hay una reina amargura con usted ahí y esa arma tiene que arreglar eso porque eso afecta y por ahí trae enemigos y eso es muy común muy común entonces por eso de ahí la armadura no está toda colocada ok entonces hay que tener en cuenta de todo eso bien entonces en nuestra propia experiencia he descubierto que hay seis puertas entonces no esa clase seis puertas generales de entrada de muñeca por eso hay puertas es por donde es por lo más seguro que entran el espíritu de memoria con que ya que afectarlo y eso bueno que usted la maneje hasta la memoria la conozca ok entonces que ha estado grabado aquí yo sé que usted va a y toda la escuela porque todo esto está en la escuela y queremos que a partir de hoy vamos a concluirlo usted en la escuela donde usted va a estar en un salón de clase usted junto con su congregación o sus líderes ahí en un salón con un maestro acá de acá para que usted lo ayude a usted a silenciar a que empiezan porque esto es para allá para allá porque el problema está la gente de un a empezar a estudiar de un mismo seguida porque la suerte es así diciendo y haciendo entonces hay seis puertas generales que aumentan cualquier demonio entonces me ha pensado usted en un telismo una es maldiciones generacionales antes que usted empiece a divagar por sus palabras debe decirle que esa maldición Cristo la quitó en el Club del Calvario porque se hizo maldición por lo que volvieron en el Club del Calvario ok esa es la maldición que anulada ¿estamos en eso? pues me recuerdo enseguida usted que el demonio el demonio sabe que se fue acumulada pero el demonio no se va el demonio se va cuando usted lo expulsa en el nombre de Jesús pero usted no lo expulsa el demonio no se va eso es muy claro incluso a veces ni se quiere ir ok bien entonces maldiciones nacionales ¿qué son maldiciones nacionales? aquellos pecados los pecados que metieron papá abuelo tatarabuelo por allá y a usted lo agarra por acá lo agarra ¿cómo sabe usted que usted está bajo maldiciones nacionales? bueno sencillo mírate su vida por ejemplo si usted sufre de diabetes pongo diabetes porque es muy normal ese demonio de diabetes es muy común diabetes es muy común incluso hago aquí un paréntesis ese demonio de diabetes como lo encontré yo yo lo entrevisté porque es un demonio muy conocido ¿sí o no? y la gente toma de aquel la gente tomando pastillas para no se insulina no sé qué para el asunto de haber un demonio que está ahí ¿no usted viste el demonio que está ahí? popular claro popular claro y está en youtube está ese video hay gente dice no como tú no puedes hablar con demonios preguntale el demonio yo lo interrogo para que tenga un teclado eso lo interrogo que porque es un enemigo no no podemos mi hermano es que tú no has leído la palabra tú sabes que hasta vimos Jesucristo vimos diablo y Jesús habló con Satanás el diablo es dígate no sé qué está ¿te acuerdas? la confrontación tuvo ahí si Jesucristo él lo dice ¿por qué usted no puede hacerlo? entonces Jesús vimos diablo ese bueno eso es un punto entonces si usted se da cuenta que en su familia que usted o en su familia un hermano tiene lo mismo que tiene hay dos hermanos con cáncer amor de cáncer incluso hasta la pasada murió una una pastora pero demasiado tarde a veces la gente por pena yo no sé la gente por qué no pide ayuda si Jesús y su palabra oremos los unos por los otros si yo sé que tú yo sé que tú tienes que Dios tienes a ti en esto pues yo te pido ayuda aquí de amor de un lado te pido ayuda para aceptar total que bueno murió pero me interesa es de que te hagan cuatro hermanos de esa pastora que hayan muerto de cáncer y ya con cáncer es una maldición de la zona de ella entonces eso usted sabe que es así así es si usted su vida si usted le pasa algo si usted por ejemplo si usted en muchos casos de enfermedades otros de depresión o mujeres o mujeres o sea cualquier cosa que usted vea en relación que usted pasa en un momento igual pasó su familiar ahí no maldición de la zona hay un temor que hay que impulsarlo en el nombre de Jesucristo ahí es un caso ahí yo tengo muchos testimonios pero va a traer que siempre digo acá la hermana me llama nosotros hacemos liberación por teléfono nosotros hacemos liberación personalmente o por teléfono por el poder de Dios no hay ni todos los poderes en Cristo de Jesús entonces vamos por teléfono en ese entonces yo lo hacía por Skype antes de ese entonces no había hecho no había pasado lo hacía de nuevo había usado Skype y lo hice por Skype esa liberación con una mujer de Canadá esa mujer no podía levantarse de su cama años acostada en su cama una hija de Dios y la mujer pregunta bueno ya sabe que era de allá de la de la de la entonces el demonio apareció si aquí estoy yo porque uno lo llama y aparece el demonio enseguida mujer de Dios no ya ya en tu casa hay no incluso sabes que esta muerte de Dios y Cristo Jesús quitó esa maldición no yo lo sé incluso esta mujer dice yo renuncio a la maldición yo renuncio todo yo renuncio pero esta mujer a mí nunca me ha dicho demonio vete ¿cómo va a ser? nunca me ha dicho demonio vete ah sí ok el nombre del demonio vete y se fue el demonio 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 y caminase al gimnasio parece como una gimnasta de una después años acostada sana libre enseguida no había echado el demonio y así hay mucha gente que no echa los demonios ven los pleitos en su casa hay un demonio en el pleito ahí de gritería no los expulsan y creen que las personas pero dice el infecio hey cálmate la lucha no es contra la persona es lo que está operando de la persona ven los niños con problemas ahí de rebeldía cálmate hay un demonio de rebeldía en el niño que sacase de mono hay un demonio de autismo hay un autismo hay un demonio de autismo que sacase de mono autismo y el niño queda sano enseguida lo hemos visto muchas veces pero si usted existe gloria este es algo tremendo este es algo tremendo porque uno conoce la palabra de Dios conoce la verdad la verdad está la libre como no conocemos la verdad estamos atados pero ya no estamos atados la verdad entonces me ha dicho una generación ¿o qué? esa es una esas casi todos que hemos traído con eso yo tuve que romper yo me hice liberación fuertemente yo rompí con la maldición de mujería porque mi esposo mi papá también era un mujeriego ya entonces ah asiento por acá pam 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 me saqué poco de mono eso ahí en el nombre de Jesucristo hermano yo duré toda una mañana sacándome de mono en el nombre de Jesucristo y también usted también si tiene pena yo soy de la casa ¿por qué? fracasos solito pam 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 chao 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 fuera que el nombre de Jesucristo y usted va a ver ¿qué? cambia a un momento hace poquito hace como como un mes un pastor que sufría de diabetes de diabetes ese pastor contento ese pastor porque puso en práctica lo que he aprendido en la causa del tiempo en el Congreso que sí porque soy un guayaca en Colombia puso en práctica lo que lo que y eso me aseguró de que a ver ese pastor ahora volando a todo el mundo diciéndole en el Ministerio cuando quedó libre de diabetes tremendo porque ya ven de eso pues no sabes ¿por qué no en práctica esto? le digo la gente hermano no crees malo que estamos acá hablando póngalo en práctica póngalo en práctica y la media funciona tu vida cambia funciona entonces esa es una de las puertas ¿ok? entonces vean otra puerta es el pecado propio cada pecado que uno comete ¿ok? infringe la ley de Dios pecados es un cuento entonces entran demonios enseguida demonios pero ese pecado el pecado es algo tremendo porque que Dios mío tanto pecado que hay por eso la clave es que tienen que entrar a la escuela para que aprendan a hacerse todos los días tu liberación y todos los días hay que pedir perdón a Dios por pecado porque tantas cosas que hay entonces pecado es un cuento y hay muchos cristianos que están pecando y pecando hasta pastores pecando y no saben que es pecado pero la ley de Dios pero hay que ver que es pecado pecado no sé yo sé que ahí hay porque hay muchos casos ¿no? donde la pareja hay unas doctrinas raras ahí y que la llevan a o sea es un cuento de que el hombre puede hacer con la mujer con la esposa lo que quiera porque su cuerpo o la esposa o el esposo para hacer lo que quiera sí sí todo se puede pero no todo conviene entonces ¿qué pasa? que hacen cosas usando la boca para otra cosa cada hora lo que dio Dios lo dio con su propósito algo que es para comer mi hermano la cosa atrás es para detecar mi hermano entonces hay muchos hace la cosa del mundo pero el mundo es así porque el mundo es así tú lo siguen haciendo todavía acá y es pecado entonces lo hacen las cosas de vida y y entran demonios entonces la persona dice ¿ah por qué? yo porque tengo no sé qué está no sé qué pero algo 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 hay y tienes que hablar tú practicando otra cosa que practican mucho es la parte de 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 espírita de terror cristianos espírita de terror de dos puertas por los demonios de miedo todas las cosas hay mucha pornografía hay un estudio ahí que los donde la hace el estudio con base a los cristianos eh quien ha visto pornografía y la mayoría ha visto pornografía cristianos entonces hay mucho pecado ya están sabiendo ya hay que cuidarse porque están demonios eh cuando van van a ustedes su casa de televisión van a ir a una venta de un carro van a presentar enseguida ¿a quién van a presentar que hay siempre? ¿a quién? ¿a quién van a presentar siempre? aquí está un carro con una mujer ahí como ya me enfalda o me dicen aunque están vendiendo ese carro no a la mujer pero van a sacarnos el puerto entonces ¿qué pasa? de ahí del presión saliendo para hacia usted de nuevo de la siria bombardeándolo no sé qué cuidar uno lo culo ve lo culo escucha uno con quien anda todo eso todo eso lo cuidar lo culo todo todo porque están bombardeando al enemigo ustedes y ustedes dicen no de sanidad algo ahí entonces muchos pecados la gente está cometiendo que que hay que arreglar consciente o inconsciente pero es pecado entonces pasa ahí ya entonces por esa puerta entra mucho demonios celos todo eso y falta de perdón que esa es gana gana premio de la gente con el sentimiento van a encargar la otra vida hay comillas que esa la persona no importa pero pero hay que se falta de perdón esa es me la paga y saludo porque no sé que ya no hay que arreglar hay que arreglar esa parte porque son 40 y 50 los hermosos en este ministerio en este ministerio uno lo santifica esto uno lo santifica lo santifica uno y Dios quiere porque en este ministerio mire Dios en Dios en este ministerio no solamente para que la persona sea liberada Dios en este ministerio para preparar a su esposa su novia su iglesia para su venida por mi santidad nadie verá al Señor y aquí uno tiene que arreglar su vida creo que Dios quiere para ir para el cielo arreglar nuestra vida y lo bueno de este ministerio que este ministerio nos está uniendo aquí nosotros no nos interesa de qué denominación es usted nosotros no nos interesa que sea de Cristo Jesús son nombres dividen ya entonces no voy aquí porque acá y eso está mal este pastor no va acá porque este pastor no sé que es un malo yo no voy a poner que se desunido unido entonces el pecado propio que hay muchas puertas para el subido usted es pecado entonces es que usted usted pecadora pero antes tuvo pecado miro que que es practicado antes de gritar lo que practicamos usted si hacemos no se ha expulsado lo más seguro si desea tú así que se ha expulsado la repito Cristo en la cruz del caballo ese pecado fue perdonado ya era rojo la camisilla fue lillado entonces recuerde el demor no sabe eso el demor no sabe que impulsarlo bien otra puerta van dos puertas va a integrar esa puerta otra puerta lo que es traumas y accidentes cada trauma que tenga usted abortos o usted le fue infiel a usted cualquier trauma pérdida de empleo cualquier trauma que usted tiene un accidente alguien murió usted familiar o algún cercano un trauma abre puertas a entrada demoníacosa entra mucho una tristeza de muerte de enfermedades de depresión así que también te haré su vida porque ella lo de nosotros un cuento ya atracos intentos atracos yo de todo esto tengo testimonios a esta joven le llevan a esta pero esta es una pastora sí y la y me la llevaron ahí una conferencia de iglesia grande en México y la y la joven la joven tiene ya años y así ir a la sin salir su casa ni en la escuela no salía y joven joven y me la llevaron entonces delante de la congregación delante de los líderes porque cuando yo iba a ese entonces ahora tengo una etapa de congreso diferente antes en ese entonces yo el pastor y a los líderes pero no ministraba a liberación a todos los líderes cuando me invitaron condición número uno era que el pastor que hay que ministrarlo a la esposa de sus hijos y a los líderes si no yo no iba no voy porque es un pastor que tiene demonios eso es bueno están cooperados también en todo el sueño entonces ¿cómo no sabe la verdad? hermanos si me escario yo digo escario si usted me escario no cuesta nada hermano si algo pone con Dios pues gloria a Dios que se vaya eso no cuesta nada hay gente queja que no 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 entonces está joven entonces le hago la pregunta como esa pregunta porque Jesús hizo esa pregunta le preguntó la dama y qué pasó y le cuenta si no está está no lo que pasa es que ella ella iba para la escuela para la escuela en el parque la intentaron atacar y de eso mientras atacarla ella quedó así un miedo terrible no va no le iba a ir a la escuela y para encerrar la casa salió ahora por acá tremendo sencillo que hice yo ahí pues sencillo ya saben usted no me ha explicado hay un espíritu de moña cual dice fue libre enseguida de una chao de una de una de una saca otro el cuento ese miedo gloria a Dios entonces esto es sencillo es sencillo así que la gente como lo sabe pues estamos aquí para enseñar a la gente cualquier enfermedad lo que sea se va mire el número de Jesús lo que sea lo que sea lo que sea aunque sabe que hay enfermedades que la gente son enfermedades pues que son se cayó o dañó algo pero la cosa es diferente pero a mayoría son espíritu de moña en el caso de mi hijo mi hijo como nació antes nace la mamá que no mi esposa actual sufría de estos sobramos es un parásito que tenía la mamá activo otro lo que no sabía estaba toda en el mundo y eso lo tenía activo ella que si hubiera lo sabido porque había el instrumento para eso y entonces nada de la fecura del mismo el cerebro hizo calcificación en el cerebro entonces eso lo afectó cierto movimiento entonces no es demonio que sea el móvil es el que va aquí al lado que va a cumplir a todos los países un abrazo un abrazo un abrazo entonces ya hay enfermedad que si lógico o usted va y se cayó parte un tiempo bueno la cosa es diferente aunque digo bueno que así que tú te caigas ¿qué es accidento? ¿qué es accidento? si 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 ustedes siempre que para que es un vehículo dice se para se ha chocado dos o tres veces a reloj ya eso es un buen usted en la escuela va a aprender muchas cosas te va a quedar guau guau porque este es bueno entonces te cao propio ¿qué? tramas accidentes el hombre le infierta a la mujer a la mujer un trauma un trauma hago una pregunta que me sirve que es la que esa pregunta que no la hago jaja bueno que el mundo que el mundo que el mundo no estamos muy juntos la enfermedad es un rollo hay es un ventaja Dios mío gracias a Dios que Dios nos sacó ese mundo wow es un terrible entonces esos traumas afectan incluso hay 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 vamos a ver el caso de mujeres porque nosotros hombres hemos sumado con las mujeres ok digame es verdad si no no deberíamos sumado con las mujeres hemos tenido una mujer aquí otra mujer delante de ella no está con varias mujeres antes del mundo ¿no? aunque hay algunos que también tenemos también tienen ese conmigo tienen por ahí conmigo algo baja entonces que pasa que si una mujer no hay caso de expresión alguna mujer aquí actualmente dice que no que no puede que no se va que no va casarse va a andar sola sola no hay otros hombres bueno según un trauma en su vida pasada ok que lo ocasionó que entonces el demonio hay de rechazo de esa cosa y hay que sacarlo la persona no lo haga esa persona va a seguir que no anda entonces hay que saber muchas cosas o si la mujer apenas se case y el hombre se le va otra se case y se le va entonces 2, 3, 4 4 2, 3, 4 relaciones así hay que ver también algo ¿me entiendes? entonces todo todo tiene porque siempre siempre la 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 razón la razón hago un pequeño paréntesis aquí para esto vamos oye dos paréntesis para saludar acá a mi hermana bienvenida bienvenidas bienvenidos bienvenidos y también otro paréntesis para explicar esto es que hay algo también muy importante van tres puertas ¿verdad? digan número uno dos dos perfecto bien grávense las partan tres más les digo a ustedes pero ven que a ustedes les explico a ustedes aquí algo para que esto se lo maneje desde ya el su problema sea enfermedad por medio de su hogar sin plata sin empleo su problema su problema es la consecuencia es una consecuencia eso nunca se lo olvide la repito de otra vez creo que ustedes tengan en cuenta esto que esto es clave es lo grave en ustedes su problema sea enfermedad diabético o la enfermedad de alta presión lo que sea en usted o su esposo o sus hijos lo que sea familiar lo que sea o usted sigue empleo usted sigue empleo con su casa pleito lo que sea lo que sea ese es un resultado es una consecuencia es un efecto ¿ok? algo ocasionó que eso ocurriera buscar la causa ¿ok? ese resultado es una manifestación es una manifestación en la iglesia de ustedes por ejemplo la iglesia se dividió o el pastor cayó el pastor santo que está ahí cayó algo eso es una manifestación eso es un resultado hay que buscar la causa que originó eso ¿ok? la mayoría de esa causa que originó eso son espíritus malignos recuerden que ellos vienen a robar matar y destruir ¿ok? lo más seguro de un alto porcentaje es el 90% estos que son demonios que hicieron caer al pastor que hicieron que tenga ustedes la diabetes el colesterol la alta presión su vida es financiera perdida de empleo que su esposo la dejó ¿ok? el plan que tenga usted cualquiera en la entonces detrás son espíritus malignos demonios crean eso es cierto bien ahora ese demonio que entró que está pasando todo eso hay que impulsarlo pero ese demonio que está ahí también se convierte también en una consecuencia un efecto en un resultado él está ahí no porque apareció y aquí estoy yo en la ley de araña usted destruyó tu hogar y todo el cuento no algo originó que ese demonio estuviera ahí en usted hay que buscarle ahora como es un resultado hay que buscarle ahora es la causa que lo originó a que él estuviera ahí hacerle lo que pase o lo hizo usted cuando usted ahora sí encuentra la causa vino que vino a ese demonio esa causa usted la arregla ahora sí el demonio tiene que ir en el nombre de Jesús y ahora te llevas enseguida lo que trajiste y se lo lleva de su clase se acaba de ser puro preito casa preito hay alguno que tiene en tu casa preito ninguno ¿ok? entonces lo que entonces eso ocurre así hay que expulsar usted las pruebas eso hay mucha gente enferma ahí señor salo señor salo ¿entendés cuánto eso más orado? ¿sí o no? señor salo señor y oración quito señor salo señor le trajo de causa salida salida el dolor se baja y la persona y se baja y se va con su casa así como llega la iglesia se va con su casa y todo es buena fe y sigo con su casa en el rey se va con su diabetes con el trono con su casa con su lupus con su cáncer con su casa ¿ok? conoce la palabra Dios conoce la verdad y la verdad o sea la libre la verdad es de que hay un espíritu de muñeco ahí que entró por alguna o nunca la causa esa es la verdad ¿ustedes solucionan eso? usted puede decirle bueno fuera déjalo ahí el demonio es manifestado fuera vete fuera el demonio no se va a llamar ¿ustedes saben eso? entran hasta 50 personas hasta con la biblia sobra el demonio a veces el demonio se da de aburrimiento y con compasión es usted vete cansado me gusta que descanse se va el demonio no ni se va no se va o sea que han escondido ahí hace que se fueron o sea que a ver un solo demonio ahí hay que se fue y ¡ah! es libre quedamos más demonios ahí ¿ya? entonces ustedes saben que es la consecuencia busquen la causa está el demonio ahí ahora busquen la causa el procedimiento y por eso es clave las seis puertas la importancia es que comenzaba las seis puertas ¿ok? pero las prasas de puertas que entra ese demonio ahí entonces al identificarla dice ¡ah! ahora sí saca el problema en una de las clases te acuerda que esa clase para el toque unirle gratis en una de las clases de Venezuela que me llamó hombre contento ¿qué pasó? no, miren es que yo he ido a la clase esa donde aparece el demonio de ataque impléptico y yo sufría de eso cuando me encuentro que es un demonio y yo decía ¡ah! me la vas a apagar porque ataque impléptico es un... ¿alguien ha visto algo con ataque impléptico? es terrible y usted queda como usted maneatado usted de ahí saliendo es horrible son horrible y dice el que él estaba supo la verdad que era un demonio entonces le estaba con su esposa cuando sintió que le iba a llegar porque sintió que le iba a llegar el asunto ¡mi hija me ha ido de aquí! y empezaron a che ese demonio ¡ah! usted descubre que fuera de mí fuera que el hombre de Jesús está ahí el hombre es un momento quedó sano de eso y me llamó contento que ya se día estaba ni más ataque impléptico la verdad de una campaña en un pueblo o sea que el pueblo es como se conoce el pueblo ¿no? le dan un ataque impléptico hay uno solo el primero que sería el de Morema me trajo a seis porque se conoce a la que se crea de el pueblo que se conoce a todos pues ya todos a seis más y todos por un de ese ataque impléptico como a dos años yo regresé como a dos años yo regresé por allá y llegué a una bicicleta yo reconocí el ciclo y dice mira ¿sabes que soy yo? claro ni más de ese día ni más esto me le daba un ataque impléptico dos o tres veces un día lo tumbaba un demonio demonio así que yo sé que es el delictico un terrible o sea usted sea la persona que sufre de lupus que es terrible lupus nada no come de cuenta es un demonio que saca cácer sencillo eso sí saca la verdad porque empieza en atañas órganos entonces es más complicado el asunto después pero es que es rápido ok alzheimer esa es la de moda mamá un grupo para tu comunidad alzheimer porque hay muchas cosas que uno es que uno quisiera haber sabido esto de hace años atrás ya pero el tiempo de Dios no se habrá invitado muchas cosas a uno a una familia de uno ya alzheimer son demonios y así entonces pero ustedes van a aprender muchas cosas ahora están aprendiendo muchas cosas ustedes hoy ya para ayudar a ustedes mismos sus casas familiares congregaciones y señales también señales a ellos recuerden la visión entonces van van entonces van seis puertas para que sepan van unas maldiciones nacionales maldiciones nacionales que son pecados cometieron un propósito como un señor que te llamaron como maldiciones nacionales que Jesús la quitó si yo sufro diabetes si miro a su papá sufro diabetes o sea ahí está la conexión o si mi hermano ya ha muerto de diabetes todo diabetes ahí está hay una maldición ahí porque en el caso le da de que yo estoy aquí todo con diabetes como es el cuento aquí ya todo arruinado sin plata como es el cuento aquí algo raro entiendes por allá hay que impulsar ese demonio recuerden que la diabetes es una manifestación que hay un demonio detrás y la fuerza que identifica en ese caso maldición renacional se arregla eso con Jesucristo por eso la clave de Jesucristo se va al demonio si le da ¿cuál demonio? que decirle eso el demonio no sabe pero hay que decirle si el demonio no se va el demonio es que decirle el porqué que esta maldición cristo aquí todo lo que pasa para el estudio sabe muy bien la quito la quito la quito porque ya sabes tú que hay que hacer que recuento yo digo siempre lo demonio recuerdo tu maleta su chécheres y se va al cáncer el tumor lo que sabes cuando se lo voy a decir que hay solo y se le colocan ya en familia también le quitas a ellos todo todo lo que tú has colocado en familia al tesí o lo que sea se lo quitas enseguida te vas a ir a la alma te llevas tus cosas el demonio no hace muchas cosas no 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 cálmate 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 lo que me voy a ir te vas a ir me vas a dejar eso que hay tu trajita llévatelo ¿cómo lo sé yo? bueno que en el ministerio en esto acá es de parte de Dios que yo he visto en práctica a ti como me pregunta a mí bueno me llevo me llevo con cabo aquí llévatelo luego así que no llévatelo y si se arregla el bloque la persona acá ya sé entonces esa otro los pecados cada uno que comete abre fuerte el enemigo por su santidad es la clara de santidad nada con ningún resentimiento nada hay que perdonar a todo mundo que perdonar porque conviene perdonar no hay que cuidar cuando uno ve la televisión nada de esas cosas hay que hablarlo en la vida santidad no hay santidad nada de al señor entonces el pecado propio hay que quitar el pecado es un mal negocio ya entonces el pecado particular lo que uno ve entonces la otra la otra puerta el trauma sea siguiente el trauma accidentes cada trauma que usted haya tenido en su vida incluso muchos han sido marcados hasta muchos aquí han sido marcados desde su juventud desde su niñez de pronto fueron abusados por el paparato o por un hermano abusado sexualmente o pecado es un trauma que tiene la persona atrás y ese trauma le ha afectado toda la vida eso es muy común ok entonces si no sacan ese demonio le sigue afectando y se acuerdan que los demonios se quedan en las personas se quedan en su familia ¿se acuerdan la palabra de Dios? que ya está eso ¿no? ellos se quedan siempre en el núcleo familiar entonces hay que expulsarlo para romper todo eso de nuestros hijos entonces eso es claro que el trauma accidente hay otro va entre no otra puerta que son palabras de maldición cada palabra que usted lance tiene su efecto Dios Dios nos mandó siempre a bendecir bendigan bendigan mandó maldicen y mucha gente está maldiciendo a otra persona y eso está avanzando demonios enseguida ahí ¿qué maldición? para la maldicha eres un ton un ton una ton un torpe una torpe una torpe eres un torpe eres un bueno para nada eres un pobre ton eres una flaca eres una gorda maldito es una fea horrible hay 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 un es muy común entonces uno cuidado lo que uno habla o uno que siempre que sea la bendición yo por eso mi esposa siempre digo el recalco siempre le digo es que todo el mundo tiene que si no decide si entra para ver tiene que la persona de 60 tiempo mi esposa siempre digo mi reina en serio y yo a mi esposa te ha dado la linda porque está convirtiendo en reina una esposa hermosa dígale a la esposa cosas hermosas y se ha pedo más hermosa mejor porque el poder el poder el poder creerá algo horrible digale cosa a unir esposa oa los hijos y muchos muchos en la acción de cerro hombre de dios son palabras no correctas mientras demoníacos no dice por qué eso es un muy delicado en la esposa o trabajos y sabes lo delicado de esto palabra de maldición que lo que si usted maldice esta vez usted trae pero uno recóge lo que uno siembra me dice el demonio ¿cómo quiere que yo que me vaya cómo quiere que yo me vaya si esta mujer le dijo mil veces maldita afroanaletal ¿y cómo crees tú que yo me vaya ahora? tiene razón tiene razón ¿o te puede decir? porque la persona había hecho mil veces a otra persona hermano hay que cuidar pero eso es su palabra hay que perdonar hay que decir todo porque hay que hablar con todo el mundo con todo el mundo porque uno se beneficia va a romper muchas cosas con un negociar cae siempre la crianza a los hijos aunque sea niño bueno usted va a aprender ahora que si el niño es un poquito digamos rebelde hay un demonio rebeldía ahí cuando usted aprende de esto usted saca el demonio exacto en serio esto es automático usted le practica liberación a su hijo y saca el demonio rebeldía y su hijo era totalmente nada de eso porque el demonio se fue fue expulsado de la rebeldía que hacía que el niño se portaba así esto es tremendo esto es automático como un todo o sea su esposo su esposo el esposo grita acá a su esposa aquí hay cosas aquí todos son que todos son santos pero hay hay algunos que le gusta hay algunos hay algunos que hay algunos que son bien son bien pero hay un momento dado que se le vuela el sal y le dice cosas horribles a la esposa o alguien no lo quiso decir los hombres de Dios pero ojo eso no es eso no es normal hay algo ahí que hace que hace que esa persona actúa así ya entonces hay que expulsarlo hay que expulsarlo entonces esas palabras de maldición eso es muy común ya hay que trabajar en eso que sacar todo lo que está ahí marca otra van cuatro otra puerta hay siempre entrando de muro siempre un pecado otro lo que sea otra es los pactos gracias la alumna pactos pactos es algo tan común mi hermano wow cuyos bueno vamos a aprender uno aprende a ti esto la gente qué pactos son convenios alianzas y muchos de nosotros en el morales a nuestros padres nos han pactado con Marial Guadalupe con María con San Gregorio San Gregorio por Santos no puede no puede no puede casi una enfermedad aquí en Villara donde iba antes donde la esquina que es el que sabe obrar no sé qué que tal y tal y el bater no sé qué cosas muchos de ellos trabajan con burguería entonces cuando usted le pide un santo le pide un santo a santo me jelicami me jelicami no sé qué el timon tiene poder por ese momento queda la persona enseguida el timon se queda en la persona y hay muchos que le colocan el nombre de la persona el nombre del santo ese por eso bueno no vamos a analizar el nombre de uno preguntan a ese nombre por qué se lo colocaron si si no pregunte por ejemplo de José y el pueblo de Nació se crió el santo era el patrón de San José y entonces el T nació al santo porque eso lo colocan mucho el de José tenga la plena seguridad que ese demonio está en usted lo he encontrado esto es el pacto fue una revelación de parte de Dios tremenda y de dar para acá no ha enseñado a la gente eso eso nos pasó todo lo que digo aquí hoy es por experiencia y la palabra de Dios nos ha pasado muchas cosas y yo lo estoy enseñando lo que ustedes van a aprender en la escuela para que hagan lo mismo a este joven estamos igual como ustedes aquí no entonces a la hora de la liberación si me ha quedado aquí uno solo aquí el hombre de la música de aquí como animando mientras uno mira lo vieron no no para tú te para acá porque el demonio va con todos o sea de bueno el cantante con todo mundo el demonio con la casa habitua el demonio el demonio más fuerte más tremendo fue el del hombre el se llama Alonso hombre de Dios y ahí fue que se descubrió ese demonio de los pactos ese demonio como yo estaba recién comenzando con el ministerio muchas cosas que hoy sé pero antes lo sabía por supuesto no va a caer hay que aprender todo por eso siempre hay que siempre aprender el aparecer el demonio diciendo que no siga porque este hombre Alonso y le decía el demonio este hombre es mío y todo lo que tiene también es mío por un pacto que hizo el abuelo el abuelo pactó a la edad de 7 años él no sabe él no sabe pues el abuelo pactó y no me voy es mío se muestra estaba al sábado estaba todo enojado pensaba pero tenía que ir tengo que ir y me díme y me díme y me díme más de media hora y me sentí ala con el demonio entonces yo le decía al demonio ok ok vete para atrás el nombre de Jesús fue la con Alonso el Alonso lo aparecía y cuando el demonio Alonso aparecía me decía levantar ayúdame y yo otra vez y me lo ha agarrado otra vez y yo guau yo no practica lo peor pero has conocido lo que ha aprendido tremendo y yo decía voy a paratar esto acá porque y cumple otro día y me era tarde no un lunes pero un lunes ya yo ahí tremendo y yo pero él no aparecía Alonso no aparecía aparecí bueno y seguimos otro día aparecí y el pastor acá el pastor da mi información acerca del hombre el pastor el pastor su estado claro uno no sabe nada pero da miedo el pastor no ahora en ese momento ninguno sabía quién era este hombre porque está aquí ninguno sabía nada de este hombre Alonso para poder ser libertado entonces ¿qué hiciste y quejada? le dije ok bueno bien pero entonces tú sí yo cumplí por ser este hombre es mío cumplí sí yo cumplí bueno bueno sí y me arrepentía entonces yo entonces gracias a lo que recuerdo incluso entonces le dije tal así que ella ya tiene la solución le dije ok bien pido el pastor sí y yo cumplí el pastor para cumplirlo bueno bien le dije pero sabes que este hombre es de Cristo sí es de Cristo porque el demonio no hablaba así me respondía groseramente el demonio le dije sí pero es de Cristo y tú sabes que hay un pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario cuando empezaste a explicarle el pacto de sangre ese hombre de la persona que estaba bajo la cabeza y se fue el pacto de sangre de Jesús lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue algo tremendo 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 tuvieron muchas cosas ahí entonces el pacto de sangre de Jesús era una torpa pero es que hay que vale no lo que vale el poderoso entonces de la placa que yo enseño a la gente eso porque esos pactos encontrados mucho mucho es una campaña y también ahí una familia entera familia entera ese pacto es muy común muy común contra el liberación tiene que ver esa parte no se importa en Guatemala hay un santo hay un Cristo negro lo supe porque ese día Cristo negro donde va toda la gente poca gente acá en un cerro va hacia allá en Cristo negro por esta persona que está en liberación apareció ese Cristo negro y en Cristo negro y le dice pronto el cuento me empieza a hablar del tecnólogo que está es digno y todo lo que va allá todas esas armas son mías va mucho millones van a mía al enemigo entonces en Guatemala ahí existe eso no sé aquí pero eso existe ya entonces lo que los pactos gracias a lo que los pactos gracias a lo que los pactos sonidos bien ahora hay una puerta las seis estas puertas esa puerta gana premios de toda la liberación incluso la liberación toda esa liberación fuertemente aquí hemos encontrado que las burguerillas que están ganando premios y aquí muchos de ustedes le han echado burguerillas por los celos yo sufría de todo yo sufría de muchas cosas yo sufría de la tachicardia tres veces en el hospital de emergencia sufría de alergias de la harina de perfumes sufría de cansancio sufría de dolores sufría de colesterol una pastilla diaria para colesterol tu maio diario yo sentía muchas cosas muchas cosas todo se quitó cuando me hice autoliberación aprendí esto entonces y mi brujería tenía mucho de mi brujería como es la brujería es que muchos incluso muchos nosotros hemos vivido yo tenía cuando estaba en el mundo aunque también considero empresario yo tuve negocios ok yo tuve submercado tuve empresa tuve negocios y como tiene negocio no todo pero yo a lo que yo conocía también lo hacía uno uno para las ventas uno iba en ese caso iba una persona allá y me traía de la persona compraba yo agüita de rosa no sé qué y estaba yo de no sé qué estaba yo en el negocio para aumentar las ventas eso es mujería si echando el que en la palaveta y yo incluso yo también bañaba había quedado aquí a las 5 de la mañana toda la acidez para esa mujer lo digo sin pena porque eso fue que el rey el muerto no el que el rey quedó el brujo pero eso es muy común ok no tan político encontré yo ahí como yo tenía un pueblo popular ahí me conocí todos nos habíamos ahí todos estaban ahí ninguno saludaba los que es el propilado todos estábamos ahí no hay preguntada ¿cómo estás? yo le he puesto a operar para los bañitos las cosas ahí me la hacía que una idea que incluso me la hacía para el consejo allá como yo como yo estaba en el mundo ¿no? si no se hubiera popular yo ahora me hacía fila de moda y el mundo ese la parábola ahí entonces como diríamos mucha gente que ya entonces ah consejo no lo es consejo y me lanza el consejo mira ok gracias de aquí me lo que pero también fui también ahí para las agüitas y además me lo que era que era no aquí tú aconsejado me puso agüita y pagado para todo el cuento y encontré a paro político también ahí ninguno ahí perdón tú no para las agüitas entonces brujería entonces y también como uno tuvo novias no vas a la pregunta porque yo sé que aquí todos son santos cuando yo era uno tiene novia entonces entonces ocurre esto y esto es real cuando uno está con María por ejemplo María entonces está uno con María el novio entonces viene uno entonces sale sale para María y sale Josefina entonces uno tiene que a Josefina y a María si o no o uno deja Josefina por María la dejó así es sucede ¿no? tú uno tiene dos, tres, cuatro, cinco novios y diez novios no va a ser pregunta a usted porque yo sé que cuando saben sincerizar hay que decir que tú aquí me decí con la cultura que tú en el mundo me puedes decir anda, de paso aquí tú en el ciclo no voy a intentar el mundo mira a veces mira es menos o sea son unos malucos ¿sabes? porque si no es tu uno maluco o la mujer maluca fea casi no tiene posibilidad tanto tener novio novia no es así no, antes antes entonces que pasa mira en mi caso yo fui cuando yo tuve conciencia de esto de la guerra espiritual de esto yo lo aplico a mi vida a mi vida y esto es a conciencia uno a conciencia uno entonces yo como yo sé que yo tuve varias novias así entonces yo sé que a esta mujer seguro que yo le hice sufrir porque al dejar una mujer propia mujer esta mujer sufre incluso me la consejo eso yo a esas mujeres que yo me acordaba yo a todas le pedí perdón la mayoría yo la busqué aunque sea por teléfono y le pedí perdón me la encontré le pedí perdón ya me acuerdo una una que esa tan me pegó una calletada porque me encontré con otra mujer lo parecía lo parecía entonces porque querida entonces que pasa que ella le carrega su vida recuerden un cristiano arregla su vida no que todas las cosas son nuevas y en plan que eso pasaba no no hay cosas que uno hizo y le fue a gente herida atrás y hay que además de eso yo haré eso entonces entonces que pasa que yo estuve con esta persona y la cambié por otra mujer ahora bien esta mujer la dejé herida por resentimiento porque es una burla casi uno por eso entonces de pronto es posible que esa mujer es mujer que así con despecho dicen ah me la vas a pagar me dejaste por florental me la vas a pagar y la van a andar burgos hace la brujería uno y de pronto ella no pero la mamá si dice de burlarte de mi pobre hija esto es realidad mi hija que le va a estar tú de una mujer hermosa me ha cambiado me ha cambiado y me ha ido sufriendo sufriendo aquí me la vas a pagar la segunda de cuanto la mano de cuanto el hermano cuñadito te ocurra tener bonita me la vas a pagar pues mandaba a uno si incluso hemos terminado así con pistolas pero muchos con brujería clase de brujería me ha decidido un turno apenas dos novia ahora que tuvo tres, cuatro, cinco diez novia cantidad de gente herida que uno dejo en el mundo un hombre aunque también hoy en día también hay mujeres que lejan por otros pero el menos también hay un hombre a la mujer sufrió un tono dejado le voy a dejar muchas mujeres heridas en el pasado entonces brujería de gracias a Dios que uno aprende esto y uno aplica esto y 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 la brujería tiene algo específico, casi siempre hay un mal, cuando vas tú, la persona del brujo va a decir, ¿para qué quiere? por el propósito de política, yo quiero quedar el consejo, para el negocio, yo quiero para la venta, ¿me entiendes? entonces, no, ¿para qué tú queremos? no, quiero al hombre matarlo, quiero tomar esta mujer en el pelo, quiero que sea horrible, más brujos a la maluca, y no entran, entran una gran amiga mía que era simpática, toda mujer, muy bonita, muy bonita, con respeto, bonita, y de un día a otro la encontré toda muy viejita, muy vieja, claro, ¿no? y una capilla, ¿qué te pasó? no sé, no sé, no sé qué pasa, y esa mujer estaba como vieja, muy vieja, ya uno sabe la verdad del día, ahí hay un demoré, dice liberación, ahora aquí con esa mujer, había un demoré, de mujería, de vejezca, había echado una vez compañera, había echado de mujer, de vejezca hay mujeres que tienen el pelo bonito así, y después se le caen penosía, y después se le caen penosía, y después se le caen por la edad, o cosas así, tampoco pero, pero cálmate, cálmate, no es que a mí no cuesta nada, porque hay maldades, hay maldades, hay maldades, ¿y gente? maldades, entonces la mujería, mi hermano, pero gracias a Dios que todo se rompe, una brujería no se rompe, sencillo, ¿qué brujería? pues te van a dar tía agüita, te van a dar tía una brujería, te van a dar tía una brujería, te van a dar tía una agüita, un caso real, a esta mujer le dio un jugo de maracuyá, ¿cómo lo supe yo? porque el demonio lo dijo, a esta mujer no podía caminar, a maracuyá le decimos chinola ah, ok, esta mujer le dice, me dice, no, no, hay una mujer cristiana, cristiana, sí cristiana, no puede caminar, estamos para caminar, salir de su casa ni sandalias, ni sandalias colocarse, tienen que colocarla ahí en los hombros para ir a caminar, para irse de vuelta tremendo, los pies bajados, todos sangrentados, todos, pobres mujeres y que apareció, esa fue una de las primeras diversiones que hice yo porque yo no sabía que iba a hacerlo por teléfono, yo no sabía o sea, si lo que se manifestó el demonio ya cuando todo el mundo con la mujer, me dice el demonio, ya me voy, ya me voy, ya me voy me encargó la voz, ya me voy, ya me voy, y ahí me digo, ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? María Alonza, María Alonza, María Alonza, María Alonza, yo no sabía ni quién era María Alonza porque yo no estaba, no conocía nada de ese cuento, ¿ustedes saben quién es María Alonza, no? María Alonza, María Alonza, María Alonza, María Alonza, María Alonza, María Alonza, María Alonza entonces, sí, entonces, ella es buena, ella es buena, es buena, y qué pasó, no entonces, aquí por brujería, la vecina, un jugo de maracuyá, un jugo de sinora, le dio a ella ella, lo agarró, no le gustó, y se echó al perro y después se murió enseguida y ahí entré en ella enseguida, de ese día, así que, bueno, ¿qué es brujería? ella fue libre de cigarras a libre, ¿qué es lo que es brujería? pues, es un concurso lo que hace ¿de qué es decir brujería a ti? si tienen gente que usted le tiene cierre raya a usted, ojo a usted, lo que tiene que ser usted esa persona de noche a la mañana, amable contigo, te da este regalito, ojo por eso, bueno, cada vez que uno va a hacer, lo que uno va a hacer es orarle cuando uno ora, se rompe eso enseguida, y el demonio que ya fue enviado, no te puede entrar a ti porque ya no puede entrar, se rompó la legalidad pero a un cristiano sí le puede entrar al demonio un club brujería, claro que sí de que en realidad ya es, ya es, de acuerdo con usted la persona pero el demonio se quedando muerto, creando que tú abras puerto a un enojo o cualquier cosa, ellos creen estrategias para que tú abres puerto y entres enseguida a ti, pero ustedes ponen en la provería, claro que sí le estamos cerrando vueltas entonces, ¿qué provería? pues le envían con el celular, el que sabe le hace el conjuro aquí, ¿ok? y tú lo entregaste el agüista, los usa mucho el pantaloncillo, ropa interior todos ustedes van a la baja ropa interior oye, Dios mío, yo soy un demonio porque yo tenía un poco, yo tenía novia así y las mujeres con buena gente, ¿por no?, la ropa me la lavaba a ellos ¿qué? lo dejaba de repente, yo sé, pero yo sé, o sea, que ellos, yo sé, o sea, que demonio fue demonio y el demonio me estaban maldados, demonio a mí entonces, ¿qué pasa? el culo que en el nombre de Jesús, Cancela el conjuro, usted lo me hizo. ¿no? 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 Aquí estoy yo, ¿por qué? no, estamos enterrados, hicieron un muñeco en el patio no es parte de arriba actualmente son el patio de la casa anterior entrenaron ahí un muñeco papá ahí está ahora tranquilo ok y por eso que estoy yo no me voy de abuelo que tranquilo ok el nombre de jesús uno utiliza de ir allá uno con la paga la rompe ok el nombre de jesús rito canceló con juros de solución escuela el muñeco un simple muñeco tras lo que sea es el concurro entonces lo conjuro creo que ustedes también aquí todo se rompe por eso quiero no sé tenemos que hablar con el presidente porque vamos a romper muchas cosas aquí la autoridad estamos romper muchas cosas aquí porque venezuela república americana con el escrito ustedes fue comida para hacer un aislamiento a nivel mundial y también como el hermano me comentó ayer de el hermano entonces hay un caso mencionado de que hay un mundo se mató se suicidó y no sabe como raro hay una maldición ahí hay unas cosas ahí de no pues cuando se cuento pero es que rompe ese cuento pero al punto pero la paz ley cual presidente bien para ti minutos queda con tanta oro se libera enseguida el nombre de jesús y todo nada se rompe todo enseguida ya que no hay nueva 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 muerte en el congreso pero se te dice claro es que la vida acá la vida acá es parte de dios aquí por parte de dios Entonces ya sabes, las 6 puertas esas, el clave mi hermano, les repito, sus problemas, lo que sea usted es consecuencia, es el efecto de la manifestación, el efecto del malismo ahí. El malismo se va a buscar las 6 puertas, las 6 puertas ustedes, ya todo se acaba. Y se acaba a la persona de su casa, se le acaba tanto eso, se acaba todo el puerto. Esto es increíble mi hermano. Porque en Cristo tenemos vida, vida en abundancia, no a lo que hay en abundancia. Y no hay nada de sus pruebas, en si acaso nada, 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 nada. Porque hay que sacar lo que está perjudicando todo eso. O sea que en la empresa, en el negocio, en la congregación, porque afecta mucho a la congregación. Y lo más destacado que le dije hasta el principio son los factores. Lo que están impudidos son los más destacados. Ya lo tienen que saber estas herramientas. Y que gracias a Dios que dio otros acá, para entregársela a todos ustedes gratis. Para que ustedes la usen y la enseñen. De gracia recibo, doy de gracia. Su Dios, vayan, hagan discípulos. A sus discípulos, hagan discípulos. Multiplicarlos, multiplicarlos en él. A sus discípulos. Si en el mundo hay un más, no sé cuántos millones, cuantos millones, no sé cuántos millones. A lo que hago yo, muchos millones. Bueno, ahora va a que vayan, que vayan, que vayan millones ahora. Lo que cada cristiano tiene que hacer esto. Ese es su objetivo. Y ustedes son, como se llama, hace multiplicadores en República Dominicana. Y realmente su iglesia, que es su congregación, sus 50 miembros, por ejemplo. 100 miembros, hagan lo mismo que usted va a aprender a hacer aquí. Que sus 100 factores que tengan ustedes, y si son obispos, factores que tengan ustedes, hagan lo mismo. Lo mismo es multiplicarlos. Porque tiene nada más que inventar, multiplicarlos. Que es una iglesia viva con poder, ¿me entiendes? Así. Ahora si la gente de afuera, que no conoce a Cristo, es decir. Va a ir a tu iglesia, va a ir a tu iglesia. Hasta otros países, va yo a ir a tu iglesia. Yo he viajado. Y incluso he viajado. Y aquí hay gente de otros países. Y van de otros países donde está uno. Pero repito. Pero a mí Dios no me llamó a que brinquete me busque a mí arroguen. Que todos lleguen a mí y yo no me desespero a la liberada sanada. Como nuestro hermano Digo Joshua, ¿te acuerdas? Que ella partió. Hoy hay muchos que tratan vivo. Que la gente va donde él y dice que libera y sana. No, 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 no. Es que yo te enseño a hacer lo mismo que hago yo. Tú aprendes, ya somos dos, somos cinco, somos diez, diez. Hacen lo mismo. Y uno multiplicando exponencialmente todo. Este es también parte de Dios. Van perfecto de Dios, ¿no? Ese es Dios bueno. Dios bueno. Vamos ahora con lo que dice que estoy haciendo. Necesitamos también estar en libertad de liberación de ustedes. Creo que no está tan duro, usted va midiendo las seis puertas de usted. O en su familia. Yo te lo he identificado ya. Porque vamos a liberar, vamos a orar por ustedes. Y te van a ver aquí también ustedes a sentir esto. Aunque yo repito, yo sé que ya hay muchos espíritus malignos que se han ido de ustedes. ¿Alguien llegó aquí con dolor y ya no se fue? ¿Aquí hay alguno? Acá llega con dolor, aquí ya se fue el dolor. Seguro que se fue un canzazo y se fue. Ya se fue. Porque ellos son de comer de infancia que me echen y me voy. Aunque ellos saben, la verdad, ya no nos murieron de agarrar a su madre. Le damos una oración a él. Le damos, pero el hermano, no sé si hay algunas palabras antes para, antes para empezar la hermana. Voy a saludar a la doctora Soraya Anquiro, candidata presidencial por el Partido Social cristiano. ¿No usted va? No, 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 no. Bien, no, 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 no. Es un cobro, no, 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 no. Es un cobro, no, 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 no. Y tenemos que decirles que también del pacto José Rodríguez, candidato presidencial por el Partido Comunicado Nacional. Son dos con un toque de todas las presidenciales que hay. 2 2 la presidencia aquí dos presidentes hay por favor a un plato que quede el presidente de esta la gracia sí 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 no tiene control de todo gracias por mi hermana gracias y si usted está acá es porque cree en Jesucristo, es de él y pertenece a él, y también el hermano, y si están acá, yo nunca he venido a la República Dominicana, primera vez, nunca he hecho un congreso o nada aquí, sino primera vez, y ustedes están aquí, entonces es señal de que algo Dios quiere con ustedes, algo Dios va a hacer con ustedes, porque la hora que empieza, la termina, no va a quedar media, entonces, algo va a hacer con ustedes, Dios siempre hace para bien, hace para bien, porque necesitamos gente, nosotros Dios nos envió a orar, por las autoridades, ya, orar, y gracias, porque ellos ya son importantes, cobrar, que no vaya bien, en todo sea la Palabra de Dios, así que hermana, algo que hay con ustedes, y yo sé que va, es pura, pero sé que va a pasar muy bueno con ustedes, esta herramienta que están teniendo acá, hoy, son muy importantes, muy importantes, y después, al final del pecado, vamos a hacer, a partir del tiempo de ustedes, personalmente, ya, porque posiblemente hay cosas ahí, que uno, que la gente lo debe saber, pero con un motivo aquí, para ayudarlos, porque querimos aquí, para ayudarlos, incluso otro día, vamos a aprovechar que este es un factor que hoy, pues aquí, saca el tiempo para decir, necesitamos también, vamos a hacer también un pez mal, vamos a hacer un factor nato como un cuadrado, porque es, es necesario, porque si ustedes son libre, realmente libre, libre, usted hace de gran bendición, porque el que hace obstáculo, el mismo obstáculo, el mismo obstáculo, es que expulsar lo mismo de Jesús, entonces vamos a hacer eso, hermano, hermano, ya, y, viene cosa grande, saca la palabra para acá, con un caso de la gracia grande, y vamos a intentar hablar con el presidente para que está todo bien, porque es necesario, es necesario, siento que es necesario, para que todo, todo, funcione, como debe funcionar, toda la República Dominicana, con este poder de Dios ya, orar por estos hermanos, y también por el presidente ya, esto así es de una bendición, mi hermano, tremenda bendición, tremenda bendición. Perdón, yo creo que tengo que ir a tocar a mi hija, y la amento también, el vegetal de ojita, porque mi esposo quita un poquito de salud, me demore en eso, me invito a que procuro todo. Bien, yo tengo que ir a tener que se vaya, porque me comentaron, vamos a ir a salud, vamos a procurar